Al uno participar cotidianamente en el canal del Congreso y tener una posibilidad de mesas como las que hemos tenido, estas son como oportunidades extraordinarias, porque primero no hay límite de tiempo, entonces nos dicen en una hora esto se acaba, pero también la enorme posibilidad de poder intercambiar en una dinámica que me ha platicado Adriana, que sería la más conveniente, que lleváramos efecto. Entonces, yo quisiera primero poner muy claramente el tema sobre la mesa, exactamente, es modificaciones al proyecto de reformas en materia de trata de personas. Como ustedes lo saben, la Cámara de Irígenes del Senado, los diputados y los senadores están teniendo percepciones diferentes en algunos elementos y eso es muy importante verlo y también dar luz, creo, más allá de la participación de Adriana y de Lucero que estará en cualquier momento llegando. La participación de ustedes está muy claro que puede dar luz a diputados y senadores para ver por dónde entrarle, en un asunto que yo creo que todos estaremos de acuerdo que no se puede seguir postergando, porque en la medida en que se posterga la realidad nos va atrapando día con día. Por más obvio que esto sea, yo he tenido la oportunidad de conversar con las senadoras que han hecho un trabajo extraordinario sobre el tema y sí creo que llegó el momento en donde hay que meter el acelerador. Diría Samuel, bien metido el acelerador, porque lo contrario puede llevarnos a las prisas. Entonces, lo primero es… yo los presento, luego cuando cada uno participe me permitiré dar como detalles de su currículum, si le parece, para que también la audiencia tenga más claridad y yo quiero decirles, bueno, que encabeza la reunión la senadora Adriana Dávila, ella es presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas y es un gusto y de nuevo gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y voy mencionando quienes están con nosotros de izquierda a derecha, Jorge Martínez Arreguín, muchas gracias, licenciado. Al contrario. Es un gusto. Samuel González Ruiz, doctor. Gracias por la invitación, senadora. Es un gusto. También con nosotros la maestra Mónica Salazar, Salazar. Gracias, Mónica. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. El doctor Rodolfo Casillas Ramírez, doctor. Gracias. Bienvenido, gracias. La maestra Olivia Rubio Rodríguez. Muchísimas gracias, Olivia. Es un gusto, Olivia. Y también con nosotros la maestra Olga Noriega Sáenz. En cualquier momento llegará Lucero Saldaña, senadora. Entonces, les cuento cuál es la dinámica propuesta. Iniciará la participación de la reunión la senadora Adriana Dávila. La idea es que ella posicione, yo creo que podríamos decirlo bien, el tema, para que ustedes tengan más claridad. Y luego cada uno de los participantes tendrá cinco minutos, luego habrá una segunda vuelta de tres minutos y queremos que cada uno vaya pensando en sus conclusiones, que será en buena medida muy importante tanto para diputados como para senadores que podamos cerrar el asunto. El orden de participación es realmente como estamos, así de izquierda a derecha, y debemos terminar como a las doce y cuarto. Si se alarga un poquito nadie se ofende, pero sobre todo que lo tengan ustedes. Esto se va a transmitir a través del canal del Congreso para que ustedes también a futuro, incluso quienes nos ven, lo puedan tener más claramente. Entonces, si les parece para el posicionamiento del tema, vamos a empezar con la senadora Adriana Dávila. Y es un gusto, Adriana, y de nuevo muchas gracias en lo personal. Muchas gracias a ti, Javier, por aceptar moderar esta mesa. Muchas gracias a todos los participantes, sean a todos ustedes bienvenidos. Y obviamente para nadie es desconocida la polémica que ha causado desde hace ya cerca de dos años las modificaciones a la ley general en materia de trata a personas. Para nosotros es fundamental en la tarea legislativa contar con un marco jurídico, que esa es nuestra obligación. Los legisladores somos eso, no activistas, somos legisladores que tenemos que tener un marco legal correcto que pueda servirle a los operadores de la ley en su propia aplicación y que pueda corregir algunos errores o defectos de carácter técnico. Ese fue desde el principio la idea del Senado de la República, ese ha sido desde el principio la idea de las senadoras que integramos la Comisión contra la Trata de Personas. Y también ese fue desde el inicio los trabajos que nosotros realizamos en distintos ámbitos, con foros, reuniones, todas que fueron públicas, que fueron invitados varios actores, desde procuradores de justicia de los estados hasta jueces, también miembros de la sociedad civil organizada. Quisimos escuchar muchas voces, hay sin duda una gran polémica, pero lo que nos manda el artículo 73 constitucional es específicamente definir los tipos penales en materia de trata de personas. Y para nosotros ese es el verdadero debate. Sin duda es fundamental establecer en la ley, como lo hicimos nosotros en un título segundo, todo lo que tiene que ver con protección asistencial a las víctimas, pero lo que ahorita nos ocupa y las diferencias sustanciales que tenemos hoy con Cámara de Diputados es específicamente la modificación de tipos penales, iniciando especialmente por el artículo 10, que es de donde parte el resto de los artículos que definen concretamente los tipos penales. Es cierto que hay una serie de opiniones diversas y lo que nosotros hicimos desde el principio es adaptarnos al instrumento internacional que genera, por supuesto, estos tipos penales, que es el protocolo de Palermo, por tratarse de un delito transnacional y también por tratarse de un delito que tiene que ser castigado no sólo más severamente, sino castigado, porque ha dejado de ser castigado. Para nosotros lo que el protocolo de Palermo establece son tres elementos esenciales. Primero, una acción que lo define concretamente el protocolo como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, que es básicamente la definición de trata a personas. Un medio, que para nosotros son los medios comisivos, que era justamente el motivo de por qué modificamos nosotros el artículo 10 para integrar los medios comisivos y que él, quien tuviera a su cargo la aplicación de la ley al operador de la ley, pudiera acreditar el delito, obviamente tratándose de menores de edad. Nos queda clarísimo que eso no sucede y en este medio puede estar la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, entre muchas otras. Y, por supuesto, un fin, que es la explotación. Para nosotros era fundamental establecer que lo que se castigara era el delito de trata a personas, que nos permitiera inhibir incluso la explotación. Es decir, si logramos castigar la trata a personas, que es lo que el protocolo de Palermo establece, para el Senado de la República lo fundamental era generar una acción inhibitoria para que no tuviéramos que llegar a la explotación y entonces tener víctimas que fueran explotadas sin castigar lo que es el delito de trata a personas en lo que el protocolo de Palermo establece. Es un poco lo que llamaríamos nosotros la tentativa del delito de la explotación. Bajo esas circunstancias así modificamos los tipos penales y bajo esas circunstancias hoy lo que queremos de esta mesa es que debatamos sin ninguna característica de carácter social, político, sino técnico, lo que significa cada tipo penal. Y los invitados en esta mesa todos son expertos en la materia, todos son abogados, tienen en sus currículas una gran experiencia en el tema. Y bueno, pues para nosotros es fundamental bajo esa circunstancia que ustedes puedan dar los puntos de vista. A grandes rasgos de eso se trata, Javier. Nosotros lo que queremos es un análisis serio y con este iniciamos una serie de mesa de debates que se estarán haciendo por lo menos cada mes hasta que no haya ninguna duda de la intención del Senado, que siempre ha sido mejorar la ley para tener un instrumento acorde que pueda ser aplicado en todos los estados de la República, lo que significa una ley general, que incluso, debo señalar, en la Cámara de Diputados quienes han estado planteando este tema la han confundido con una ley federal. Algunas diputadas así lo han tuiteado y lo han planteado como si fuera una ley federal. Quisiera aclarar en ese sentido, es una ley general, por tanto, es de aplicación obligatoria en todas las entidades federativas. Se habla de armonización, estamos de acuerdo que un asunto es la aplicación y que haya marcos jurídicos que se puedan ir generando en esta armonización legislativa, pero hay una confusión respecto, y así lo planteo con toda certeza, en la Cámara de Diputados de que se trata de una ley federal y no de una ley general, que es lo que hoy estamos discutiendo. Agradezco muchísimo a todos ustedes su presencia y especialmente a ti, Javier, la oportunidad que nos permites de darle a esto un nivel serio, profesional, técnico, también con ellos y, por supuesto, con tu conducción. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Gracias. Gracias. Bueno, si les parece, entonces les recuerdo, la primera participación alrededor de cinco minutos. No, 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 no es para tanto. Difícil son los candidatos, ¿no? Eso sí se… pero ahí más vale sacar la hacha, ¿no?, porque si no, no hay manera. Bueno, vamos a empezar, Jorge, si te parece, leo algunos datos de tu currículum para que la gente tenga más elementos. Entonces, licenciado en Derecho por la Universidad del Tepeyac, está incorporada a la UNAM, con maestría en Ciencias Penales, con especialidad en Ciencias Jurídico Penales, por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Derecho Procesal, Penal y Doctorado, ambos por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Criminológicas, rectifico, especialidad en juicios orales, especialidad en administración de justicia en materia penal por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, perito en criminalística. Profesor del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del DF y del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas e Instituciones Educativas al interior de la República. Entonces, adelante, Jorge, y gracias. Gracias, Javier. Senadora, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir esta mesa con todas y todos ustedes expertos precisamente en el tema. Efectivamente, ya ha referido la senadora y Javier que el postergar precisamente este tema lleva a complicaciones que obviamente entorpecen el combate, la persecución y sobre todo lo que se pretende reprimir las acciones en el tema de trata de personas. Ya vamos casi para 15 años en que tenemos el protocolo de Palermo, este protocolo para prevenir, reprimir y sancionar precisamente la trata de personas, especialmente en mujeres y niños, y que es un complemento precisamente en mujeres y que es un complemento precisamente de la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Esto lo quiero precisar porque me parece que se ha tomado un punto de partida para englobar a la trata de personas como un fenómeno exclusivo de delincuencia organizada transnacional. Y aquí existen otras implicaciones, incluso de tipo cultural. Estas circunstancias me parece urgen que se adopten mecanismos precisamente para crear una legislación, porque en la revisión y propuesta que hace la Cámara de Diputados, me parece que de manera lamentable no atiende precisamente a elementos que contiene precisamente el protocolo de Palermo, ya que hace referencia efectivamente a la explotación, Pero, como hemos escuchado por parte de la senadora, no es necesario que nos enfrentemos precisamente a la consumación del delito. No queremos que vayan a rescatar a víctimas de centros de explotación sexual, de lugares donde son explotados laboralmente, de aquellas personas que son vendidas, son explotadas precisamente para un matrimonio forzado, es decir, en todas las modalidades que se puede presentar esta trata de personas, sino que, como lo refiere el propio protocolo, exista una prevención y se pueda reprimir las acciones que llevan precisamente el propósito de explotar. Estas circunstancias las concateno nuevamente con el aspecto cultural, porque desafortunadamente hay territorios en nuestro México que piensan desde pequeños, de adolescentes, que el camino a seguir como un oficio de alguna manera normal en esa cultura es precisamente la de ser, por ejemplo, padrotes. Y entonces el enamoramiento, el enganche, la manera en que engañan a las personas para conducirlas, en este caso a redes de explotación particularmente sexual, pues lleva a un contenido no de delincuencia organizada transnacional, sino a fenómenos precisamente de cultura particularizada en ciertos territorios. En ese sentido, el artículo 10 que la Cámara de Diputados establece, como el tipo de trata de personas diciendo que comete el delito de trata de personas, quien explote a una persona, ya sea mediante amenaza, uso de la fuerza, engaño, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, ofrecimiento, concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia, autoridad sobre otros u otras formas de coacción en cualquiera de las siguientes modalidades de explotación. Es decir, concentra precisamente la redacción en un delito consumado. Lo que me parece que es preocupante, porque a diferencia de la propuesta que hace precisamente la Cámara de Senadores, sí establece la posibilidad de que el solo propósito de explotar a una persona con los medios comisivos a los que acabo de aludir, sea suficiente para considerar precisamente la trata de personas. En esas circunstancias también es importante que, no obstante, se ha comentado que la ley debe concentrarse estrictamente al contenido o al imperativo del 73, artículo 73, fracción 21 de la Constitución Política, en el sentido de que la ley general debe establecer exclusivamente los tipos penales y sus sanciones. Recordemos que hay una reforma de 2014 para efecto de que como mínimo se establezcan los tipos penales y sanciones. Esto es que la crítica que devenía precisamente a la consideración de que había otros tipos penales ajenos propiamente a la trata de personas, me parece que ya queda sin sustento, porque como mínimo sí se están estableciendo tipos penales, pero hay alcances adicionales que vinculan precisamente la trata de personas. Entre ellos establecemos, por ejemplo, que se considera también en el análisis precisamente de estos tipos penales cuando existe difusión de contenidos, por ejemplo, pornográficos, cuando existe venta, exhibición de algún contenido donde establezcan situaciones de turismo sexual o pornografía infantil y que de alguna manera abarca el fenómeno con el propósito precisamente de prevenir. Entonces, aquí esta consideración que hago también está en función de que todavía algunos estados, algunas legislaturas locales siguen pensando erróneamente en cómo establecer o legislar una ley contra la trata de personas cuando el artículo 73 de la Constitución establece una facultad concurrente en donde como ley general obliga precisamente a la aplicación en materia federal y en materia local, local, pero ceñida a la propia ley general y no a leyes locales, que eso también me parece ahí sumamente importante. Y entonces, en esta consideración yo creo que la propuesta, por lo menos al artículo 10 de la ley general, busca de manera más armonizada empatar con las disposiciones internacionales, particularmente el protocolo de Palermo. Entonces, hago esa consideración. Muy bien. Bueno, tendremos en un momentito, no más de la vuelta, tres minutos para que continúe el asunto. Bueno, yo creo que está claro el planteamiento de Jorge en este sentido, el asunto también de la ley general, que no federal, que planteaba Adriana, el punto de partida que tiene mucho que ver con el tema que es sí o no solamente delincuencia organizada, que sé que eso también es un tema a discutir. Bueno, partamos entonces con el doctor Samuel González Ruiz. Samuel es doctor de investigación en filosofía analítica y teoría general de derecho. Certificado de la Academia Mexicana de Diplomacia del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Cancillería. En 99 obtuvo la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha estado en muchos asuntos de carácter internacional, menciono algunos. Experto de alto nivel, asesor interregional para asuntos de justicia penal, la Oficina de la ONU contra las rogas y el delito entre 2000 y 2003. Titular de la unidad especializada en delincuencia organizada, que del otro día hablábamos de ello, de ese tema. En cargada de todos los casos de delincuencia organizada en el ámbito nacional entre el 96 y el 98. Secretario académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales en la Procuraduría General de la República entre 89 y 93. Además de que se agregan sus actividades de carácter académico y que es investigador nacional nivel 1, miembro del SNI en 1994. Así está lo básico, ¿no? Así es, don Javier. Gracias, gracias por la invitación. Un honor estar aquí con todos y todas. Déjenme comentar que hablar en tan breve tiempo de fenómenos tan complejos como los que estamos aquí tocando es un poco difícil. Voy a hacer una primera segmentación en un proceso de transformación del derecho penal que ni siquiera se han producido libros acerca de este fenómeno. Me estoy refiriendo a todos los cambios que ocurrieron en el artículo 73, fracción 21 de la Constitución. Ahí hay cuatro fenómenos que solamente desde la perspectiva internacional se pueden ver. Hay un proceso que tiene que ver con homologación, con armonización, con la constitución de códigos nacionales, con la constitución de leyes generales, que es un fenómeno completamente nuevo en nuestro país. Nadie hasta este momento, salvo algunas personas modestamente en clases, hemos tocado ese fenómeno que implica un cambio, una evolución que desde luego aspira, según algunos, a la constitución de un código penal único en el país. Y ahí están los simientes, estamos avanzando, primero ley general contra el secuestro, en materia de secuestro, segundo ley general en materia de trata de personas, tercero ley general en materia de delitos electorales y lo que viene. Según las propuestas del Ejecutivo, el cambio hacia regular ahí todo lo que tiene que ver con delitos de derechos humanos graves, como la tortura, lo que tiene que ver con la desaparición de personas, etcétera. Un proceso evolutivo que apenas alcanzamos a entender, pero la razón inicial en materia de secuestro fue precisamente que las legislaciones locales no cubrían todos los aspectos. En materia de trata pasaba lo mismo. Y el artículo 73, fracción 21, dice en materia de trata de personas. Y desde luego que para entender lo que es la trata uno puede recurrir a los instrumentos internacionales, no solamente a la Convención de Palermo y sus protocolos, sino a los otros instrumentos internacionales, para entender que la trata es un conglomerado de conductas ilícitas. No hay un tipo penal de trata de personas en ninguno de los instrumentos, hay una definición de trata de persona y una serie de tipos penales que son importantes tener en cuenta. Fíjense bien, para entender este proceso jurídico se tienen que cambiar incluso las categorías tradicionales de análisis del delito. Se habla de delito instantáneo, el robo, el apoderamiento de cosa mueble ajena. Se habla del delito continuado, se habla de delito continuo como el secuestro. Yo hablo de delitos proceso. El narcotráfico, según la Convención de Viena de 1988, es un delito proceso. Inicia con el financiamiento, siembra, cultivo, cosecha, transformación, transporte, importación, exportación, producción, lavado de dinero, el producto. Son delitos proceso. Toda la actividad está criminalizada. Y cuando la Convención de Palermo y el protocolo piden que los estados tipifiquen, piden que tipifiquen a toda la gama de conductas ilícitas, no a un aspecto, a todos. Los delitos anteriores, captar, hacer publicidad engañosa, transportar a las personas. Y luego desde el objeto central de este asunto, que es la prevención de la explotación, la explotación misma. Pero todo tiene que estar criminalizado. No debemos focalizarnos en un aspecto o en otro. Tenemos que entender que toda la actividad tiene que estar criminalizada. Y ese es el objetivo en la discusión que se tenga en este Senado, como la que se debió de haber tenido y se tuvo en la Cámara de Diputados, tiene que ver con eso. No hay un tipo penal de trata de personas, porque lo que hay, igual que en el narcotráfico, es una actividad que conjuntamente es un, en conjunto es un ilícito que golpea a las personas en su dignidad, las vuelve cosas. Y eso es precisamente lo que todos estos conceptos de explotación se dan. ¿Por qué la convención, por qué el protocolo no definió lo que es la explotación? Porque ya había convenciones internacionales contra la esclavitud, ya había convenciones, convenciones internacionales contra la servidumbre, ya había convenciones internacionales contra las prácticas análogas a la esclavitud, ya había convenciones internacionales contra la explotación de servicios sexuales por terceros. Esos ya existen, esos convenios. Entonces, el protocolo sólo te los trae precisamente porque te dice, Estado, tienes que tipificar en toda esta gama. Ahora, ¿cómo se debe tipificar? Tenemos que recurrir necesariamente a los elementos más altos de los estándares internacionales. El primer elemento que te dice la Corte Europea de Derechos Humanos es que la tipificación tiene que tener claridad. Yo debo saber lo que está prohibido. De lo que yo leo en el texto legislativo, en este concepto de la Corte Europea de Derechos Humanos que se llama claridad de la ley, debo de saber qué está prohibido y qué no está prohibido. Ejemplo, la convención que prohíbe la explotación por parte de terceros de la prostitución, te dice que deben estar prohibidas una serie de conductas que están ahí definidas. Y nuestro compromiso internacional como México es incluirlas. ¿Por qué? Porque firmamos esa convención, forma parte del artículo primero de la Constitución y, en consecuencia, el Estado no puede evitar que esa conducta específica esté incluida. Puede tipificarla de una u otra manera, ese es un derecho del Estado. Entonces, ojo con los planteamientos que hacemos porque… y perdónenme que aquí haga un argumento de autoridad, ni modo, yo estuve presente en la negociación de los dos instrumentos porque trabajaba, como tú lo dijiste, en Viena. Yo sé las razones por las que pasó por un lado y las razones por las que pasó por el otro. Y este, perdónenme, es un argumento personal, pues yo vi cómo se hicieron las discusiones de estos dos aspectos y cuáles eran los objetivos fundamentales de este punto. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que a la hora de hacer esta revisión la revisemos técnicamente, veamos si estamos cumpliendo con todos los objetivos que dice la convención y sus protocolos y, desde luego, entender que la explotación es un elemento muy importante del concepto de trata de personas. Están unidas, así como la producción de narcotráfico, la producción de amapola está unido a la venta de heroína, es una cadena. Y como es una cadena, requiere ser entendida en su globalidad. Muy bien. Diría el capitalismo salvaje, producción, distribución, circulación, consumo. Y ahora creemos una nueva variable, lavado. El lavado como producto de la actividad ilícita. Bueno, muchas gracias, Samuel. Creo que ahí vamos ya sumando sobre todo la revisión técnica, que es algo en lo que particularmente el Senado ha puesto énfasis para el objetivo de este día. Bueno, la maestra Mónica Salazar. Mónica, gracias. Maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Melbourne, Australia. Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. ¿Cuál? ¿Aquí o allá? Aquí en el DF. Ha participado como miembro del área jurídica de Sin Fronteras, en el IAP, y en Infancia Comuna C. Dirigió la sede en México de la Fundación Internacional de Igualca, que es dirigida a la representación jurídica de víctimas de trata de personas y cofundó el Instituto para las Mujeres en Migración. Actualmente se desempeña como directora del colectivo contra la trata de personas a C, que fue organizado, fue creado en 2006. Un dato más que doy, es autora y colaboradora en numerosas publicaciones e investigaciones en materia de trata de personas y temas relacionados. Por ejemplo, el estudio de las condiciones de la trata de personas en México 2009, publicado por la Asociación de la Barra Americana de Abogados. Adelante, Mónica, maestra. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Un gusto conocerlos y coincidir con muchos de ustedes. Bueno, yo quiero participar ahorita, establecer mi intervención en tres puntos. Me parece súper importante lo que acaban de establecer en términos del protocolo de Palermo, en cuanto a que sólo establece una definición del tema de trata. Sin embargo, hay que también considerar que la trata de personas es un elemento previo a la explotación. Lo que actualmente tenemos legislado en este país es trata y explotación. En ese sentido, estamos realmente desdibujando el tema de trata de personas. ¿Por qué? Porque está creándose un vacío entre comprender un fenómeno y el otro. Esto en relación con la Convención de Delincuencia Organizada Transnacional, de la cual emana el protocolo de Palermo. Si bien se hablaba de que trata de personas está vinculado a delincuencia organizada transnacional, el fenómeno que tenemos también en este país es de delincuencia organizada, delincuencia común y los mismos fenómenos entre particulares en donde está la compra-venta de muchas niñas y niños. En ese sentido, la explotación ha sido uno de los elementos más difíciles de comprobar. ¿Por qué? Porque está sumamente inmerso en la sociedad, por lo tanto, el tema de trata se está desdibujando. Estamos perdiendo los elementos de las actividades y acciones más los medios comisivos con la finalidad de explotación. En México lo estamos viendo al revés, la finalidad de explotación a través de medios comisivos, incluyendo ciertas actividades y ciertas acciones. En ese sentido no estamos hablando de trata, estamos hablando de muchísimos otros fenómenos. Y sí, coincido con ustedes en que el fenómeno de trata no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que se vincula con otras muchas acciones y muchas de esas son acciones delictivas, sin embargo, no todas. Y ahí hay que tejer mucho más fino. ¿Por qué? Porque tanto en la propuesta que emana del Senado como los comentarios que se hacen de la Cámara de Diputados se vuelve a perder esta línea entre si vamos a hablar de trata o vamos a tipificar la explotación o los tibes, de tipos de explotación, que se vinculan con la trata de personas. La trata de personas, como Palermo lo establece, es la captación, el traslado, el transporte, acogida o recepción de una persona, recurriendo a medios comisivos, vinculándose al sometimiento de esa persona para explotarla. No es necesario que se dé la explotación como tal, puede suceder, pero no es nada más esa parte de integrarlo dentro de una legislación. Ahora, me parece también importante establecer que es sumamente importante que se establezcan en ese artículo 10 los medios comisivos. Actualmente es tan poroso lo que existe en la ley general que hay personas siguiendo procesos por trata de personas que no es trata, que es explotación. Y están hablando de estas cadenas y estas cadenas de distribución y estos vínculos entre actividades delictivas como el tráfico de personas y la trata, como delincuencia organizada para fines de trata, no nada más de explotación sexual o de la prostitución forzada. Estamos hablando también de acciones delictivas en las que personas menores de edad se están vinculando y están completamente desdibujadas, no nada más por el señalamiento de se incluirán las acciones delictivas a las que se someten a las personas menores de edad. Eso no me dice nada. Lo que actualmente tenemos es una división entre el artículo décimo y todos los demás artículos. El artículo décimo te habla de un elemento de la trata, uno de los tres. Todos los demás, ¿quién sabe de qué te hablen? Perdón. Te hablan de cosas que están vinculadas a la explotación, que se pierden y se desdibujan cuando tú tratas de establecer el 10 con la suma de alguno de esos otros artículos para establecer la finalidad de la trata de personas. Ahora, me parece que también es importante que se tome en consideración que no es el mismo fenómeno ni los mismos elementos que se establecen para una trata de personas internacional o transnacional que para una trata interna. Y ahí hay un punto que hemos tratado de establecer mucho en términos de usos y costumbres. ¿Por qué? Porque si bien va aparejado con esta parte de la prevención y establecer medidas y políticas de prevención, también está emparejado a cómo se va a tipificar el fenómeno, cómo se va a tipificar ese delito. ¿Por qué? Porque no existe una claridad total en este sentido. Y no nada más estoy hablando en términos de explotación sexual, estoy hablando en términos de trabajo y servidumbre forzada. Está completamente desdibujado el fenómeno del trabajo y servidumbre forzada de este proyecto. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos a esta discusión, si Palermo y la Convención del 49 o si las comisiones del 50 al 60 que establecieron la abolición de la esclavitud o si vamos a hablar de las prácticas análogas. Lo que estamos perdiendo aquí es cómo es el fenómeno, cómo se presenta y cómo debemos de tipificarlo. Me parece sumamente importante regresar a básico uno en términos de que sí, un tipo penal debe ser lo más claro y concreto posible para que se pueda identificar qué es la trata aunado a la finalidad para la que esa o esas personas fueron sometidas. Creo que ahí es en donde estamos ahorita en claves problemas. La otra es toda la parte del transporte y el traslado, la movilidad de esa persona para establecer o incrementar su vulnerabilidad era importantísima. Y eso, Lassi, los invito a que volvamos a leer los trabajos preparatorios del mismo protocolo de Palermo, en donde se estableció que era bastante importante. ¿Por qué? Porque se hablaba de cómo ibas a someter a esa persona y por qué se facilitaba el traslado. Lo hemos perdido totalmente. Ahorita en nuestra ley tenemos acciones totalmente desvinculadas a la trata y sí vinculadas a otros delitos que no entran y no tienen cabida a lo que es la trata de personas, desde mi punto de vista. Esa sería mi intervención ahorita. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Bueno, además está el tema de todas las otras áreas, ¿verdad? Es que, bueno, yo creo que valía la pena que al final tú dieras una perspectiva, porque hay algunos de los asuntos que me dan la impresión de que unos están, pero otros no están, como para discutirlo. Yo había prometido hablar después, pero si me permiten, después de todo lo que estoy escuchando, sí quisiera plantearlo. Bueno, yo hago la propuesta si no hay inconveniente de la mesa, pero sí creo que valía la pena por lo que está, incluso por algo también que dijeron ustedes, que valía la pena ver cómo se ve acá desde el Senado el asunto, ¿no? Bueno, doctor, gracias. El doctor Rodolfo Casillas, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de FLAXO, sede académica de México desde enero del 91, investigador en otro tiempo en el Colegio de México, asesor de instituciones académicas y organismos internacionales, entre otras la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, para la Relección de Diagnósticos sobre Trata de Personas en Ciudades que son claves, ¿no?, como Tapachula, allá en el estado de Chiapas y la capital en 2004-2005. Su texto sobre Trata de Personas de más reciente publicación se intitula Conocimiento Social, Derechos Humanos y Trata de Personas en México, que fue publicado por el Tribunal Superior de Justicia del DF a finales del 2014, que es la verdad un buen referente. Entonces, adelante, doctor, y gracias. Muchas gracias al Senado por la invitación a participar en esta mesa de debate y en particular a la Comisión contra la Trata y su presidenta, la senadora Adriana Dávila Fernández. El cuadro comparativo que nos fue oportunamente enviado consta de tres columnas, lo que permite ver la ley actual y las propuestas en debate. A partir del cuadro van a ser mis comentarios precedidos de algunas consideraciones generales. Me voy a tomar la licencia de abreviar y decir trata sexual y trata laboral, aunque técnicamente es impreciso, como lo dirán las abogadas, abogados aquí presentes, pero apelo a su benevolencia y al buen entendimiento de las personas que me acompañan en la mesa, en aras de la brevedad. Bueno, quisiera empezar manifestando mi beneplácito por los avances que de distinta manera presentan las propuestas de las dos cámaras en relación con lo que era la ley del 2007 y la actual, pero también me permito llamar la atención sobre el hecho de que la trata sexual sigue presentando mayores desarrollos argumentativos y jurídicos y un desarrollo todavía embrionario en lo que se refiere a la trata laboral, por mencionar otra práctica que requiere urgente atención. Por otra parte, ambas propuestas al centrarse en la trata sexual implícitamente reconocen, a mi parecer, la innegable existencia de los mercados del sexo como condición infaltable para que la trata sexual ocurra. Sin mercados del sexo no existe trata sexual, pero no estoy seguro que se pueda afirmar lo contrario. Al darle tal importancia a los mercados del sexo, invitaría a las dos cámaras a que consideraran la pertinencia de legislar sobre ellos una tarea pendiente del Estado mexicano. Mientras se continúe la práctica de tolerar la existencia de dichos mercados y no hacer un pronunciamiento explícito, jurídicamente hablando, sobre ellos, cualquier cosa puede ocurrir, como de hecho ya ocurre, y la trata sexual es una de esas consecuencias indeseables. En las dos propuestas, al final de cuentas, veo dos propuestas de sociedad. De eso me voy a ocupar en estos breves comentarios, así como de manera telegráfica, hacer algunas puntualizaciones, pero antes un par de cosas adicionales. Veo coincidencias, como las ya dichas, de la importancia de la trata sexual y omisiones, pero también diferencias. Si no las hubiera, no estuviéramos en esta mesa. Una coincidencia importante es que ambas, al desglosar actividades o acciones, implícitamente están haciendo referencia a la existencia de distintos actores sociales involucrados, lo cual permitirá la elaboración sociocurídica de tipologías de víctimas, de victimarios y de otros actores sociales participantes, lo que a su vez podrá alimentar políticas públicas generales y sectoriales. Ese es un avance de gran importancia que debemos justipreciar y un poco a la luz de lo que se decía, lo que era la trata interna. Y sobre todo, no sólo tenemos que justipreciar, sino tenemos que ahondar en ese proceso de diferenciación de prácticas que son social y jurídicamente muy pertinentes. No voy a ahondar más en las coincidencias, porque lo que nos llama más la atención en esta mesa es hablar de esas diferencias, las cuales yo las voy a agrupar en tres segmentos. Primero, hay diferencias en los regímenes de sanciones por la misma conducta delictiva. Pareciera que con espíritu deportivo, a lo que el Senado proponía, los diputados en la mayoría de los casos incrementaban las penas. Creo que el marcador favorece a los diputados, pero me pregunto si con penas más duras se desalienta tal práctica delictiva. Yo considero que las respuestas no van por ahí. Segundo, veo diferencias en tipo de redacción. A veces no me resulta claro por qué de la propuesta del Senado, en la de diputados lo agrupan todo cuando era mucho más clara, pero alguna razón ha de haber ahí. Quizás esas incluso hasta reiteraciones innecesarias pueden superarse con una mejor redacción. Pero sobre todo hay diferencias de fondo. Algunas de ellas son las siguientes. La principal diferencia es que las distinciones que presenta el decreto del Senado es congruente y clara a la distinción entre trata sexual y explotación sexual, cosa que no ocurre con el otro decreto. Más bien pareciera decir que una cosa y la otra son lo mismo, lo que echa por tierra el trabajo de diferenciación que los propios diputados habían elaborado previamente. Entonces, ahí no hay una correspondencia, eso se ve más claramente en el artículo 15, en la página 12 del cuadro que nos fue presentado. Otra diferencia es cómo se entienden las construcciones y elaboraciones sociales. Mientras en el Senado se habla de tutelar el libre desarrollo de la personalidad, en el otro decreto se habla de derechos inherentes a la dignidad humana. Las ciencias sociales sustentan la propuesta del Senado, pero no así la de los diputados. Tal concepción de inherencia cuenta con más cercanía, me da la impresión, por no decir por su sustento en principios de moral religiosa, que no por ser tal es equívoca, pero estamos hablando de leyes de un Estado laico. En cuanto a la prescripción del delito, no me queda claro en qué piensa el legislador de la Cámara de Diputados cuando hace la salvedad de la improcedencia de la prescripción, y cito, cuando se trate de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. No hay evidencia de que exista tal riesgo, ni me imagino que las redes de trata sexual hagan tal o cosa parecida. Falta en todo caso elementos de juicio para valorar esa salvedad. Igual desconcierto me produce el enunciado, reiterado varias veces en distintos artículos, más en el decreto de los diputados, de que se aplicará la misma pena a quien se beneficie de las conductas previsas en el párrafo anterior, pues pienso en los dependientes del victimario, hijas, hijos, menores de 18 años, padres de edad avanzada, discapacitados, etcétera. ¿Entran todos por igual en esa penalización? Me parece que no. El Senado propone derogar el artículo 19, lo cual me parece muy pertinente por dos razones. Una, porque la materia que trata es atendida desde otras disposiciones legales, y dos, porque me parece que es una obviedad que contratos como los que incluye la actual legislación y propone y amplía el decreto de la Cámara de Diputados es por principio un hecho ilegal, es decir, contratos donde explícitamente se diga que debe de tener relaciones sexuales para que tal cosa ocurra, lo cual es un hecho ilegal que no podría ser admitido por ninguna corte, al menos esperaría que eso no ocurriera en México. Es decir, es improcedente desde cualquier punto de vista una propuesta de esa naturaleza. Quizá procede otro tipo de redacción o referir a otras disposiciones legales, si es que esa preocupación como tal es pertinente, pero difícilmente uno encuentra un documento que un abogado va a admitir donde se diga que tal cosa debe ocurrir. Quisiera, para no abusar del tiempo disponible, una otra precisión. El decreto de los diputados en su artículo 22 omite el objetivo de la acción a que se refiere y quizá porque se perdió haciendo un listado muy enorme y se le perdió el objeto de la materia. Y como este tipo de cositas quizás una redacción cuidadosa evitaría que llegáramos a detenernos en ella y si nos centráramos en las diferencias sustantivas que en su oportunidad pretendí exponerles en la mesa. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Creo que hay ahí puntos como para el debate con los diputados. Ese es el gran asunto. Tenemos que hacer una mesa en donde… Participen los diputados. En que vengan los diputados, ¿no? O sea, pero sobre todo… Pero bueno, yo supongo que será. Yo supongo que será. Si quieren agarramos una sede neutra ahí entre San Lázaro y el Senado. Bueno, maestra Olivia Rubio Rodríguez. Olivia, ella es maestra de Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales del INA-CIPE, con mención especial y licenciada en Derecho por la UNAM, especialidad en Sistema Penal y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Criminología por el Centro Sócrates de Madrid. Adelante, Olivia, es un gusto. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad para debatir algo que me parece que es importantísimo por la cantidad de víctimas que hoy hay en el país. Desafortunadamente México se ha vuelto uno de los mercados tanto de trata como de explotación que hoy están surtiendo al mundo, pero también hay una trata y una explotación interna que tenemos que observar, como ustedes todos han dicho, viendo justamente las características de cómo ocurre aquí el delito. Bueno, mi trabajo básicamente, a lo que yo me dedico, es hacer tipos penales. Para hacer tipos penales lo que tienes que ver es justamente cómo se desarrollan las conductas que el Estado quiere prohibir y uno de los principios básicos es el principio de legalidad. Este principio nos dice que lo primero que tenemos que ver es quién va a emitir la norma, lo que va a estar prohibido, quién lo va a emitir, y esto parte del 7321 en este caso, y decir claramente cuál es la conducta que está prohibida. Bueno, estamos de acuerdo que el 7321 nos da perfectamente para definir los tipos penales sobre trata y explotación, porque estos tipos penales están ligados, estas conductas en sí mismo, en lo que está sucediendo están ligadas. Pero a veces las conductas son… hay un hilo muy delgadito para definir lo que es una cosa y lo que es otra. Y desde mi punto de vista no ocurre esto en trata y explotación, pero sí ocurriría, por ejemplo, en trata y desaparición de personas. Y entonces hay que definir perfectamente, porque en ambas tenemos obligación, por supuesto, como Estado para prohibirla, pero además hay una obligación internacional, hay tratados que el Estado ha asignado en ambos sentidos, tanto en trata como en explotación. Bueno, por lo pronto lo que podemos decir es que el protocolo de Palermo nos dice claramente que la trata son tres elementos, y perdón que hable con elementos técnicos, pero así es como uno piensa cuando está trabajando en esto, hay tres elementos básicos para decir lo que es la trata, que es una conducta, unos medios comisivos y unos fines. Las conductas, claramente el protocolo de Palermo nos dice que son cinco, captación, transporte, traslado, acogida y recepción. Recordemos que además los tratados no hacen tipos penales porque no es el objetivo del tratado, sino hacer una descripción de las conductas y después al hacer los tipos penales pues hay que ver los elementos objetivos, subjetivos y normativos de cada tipo penal. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando ya los juzgadores, los ministerios públicos están diciendo que esta persona cometió tal delito, tiene que desagregar todos estos elementos y explicar cómo esta persona los cometió y cómo está acreditando que se cometiera. Entonces, en la conducta observamos que el proyecto del Senado, además de las conductas que nos dice el protocolo de Palermo, agrega algunas otras conductas como para clarificar esta recepción, esta entrega, el ocultamiento, el reclutamiento y en total habla de doce conductas, doce verbos diferentes. Entonces, ¿qué pasa con el proyecto de diputados? Nos dice que el delito de explotación, el básico, digo el delito de trata es quien explota, lo cual es completamente diferente y no lo tenemos contemplado en el protocolo de Barrio. Ahora, ¿qué sucede con los medios comisivos? En la ley vigente justamente faltan estos medios comisivos. Si bien las conductas están incluidas, no existen medios comisivos, lo que sí tiene el proyecto del Senado y que también contiene el proyecto de diputados, pero respecto de la conducta de explotación. Ahora, ¿por qué es importante estos medios comisivos? Justamente por lo que decía el doctor Casillas, que se podrían castigar sin estos medios comisivos a personas que no están cometiendo trata, por ejemplo, a los familiares que a fin de cuantos tienen un beneficio económico, pero no son quienes están cometiendo la trata. Entonces, estos medios comisivos son indispensables. Ahora, en los fines, el protocolo de Parlelmo nos dice explícitamente que es el fin de explotación, es un elemento subjetivo, es decir, no es un elemento que yo le pueda ver a alguien en el rostro, es algo que tengo que deducir de justamente el comportamiento anterior. Lo contiene claramente la ley vigente, dice que tiene que ser con fin de explotación y también lo contiene la minuta del Senado. Pero como en la minuta de diputados la explotación viene como una conducta, pues no puede ser conducta y fin en sí mismo. Entonces, ahí la Cámara de Diputados también está cometiendo otro error. Yo dejaría hasta aquí para poder dar más juego a la mesa y espero que la explicación haya sido clara. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Olivia. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a senadora Lucero. ¿Cómo estás, Lucero Saldaña? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, María Lucero. Gracias. No van a ser completo. Igual que tú. Bueno, lo que vamos a hacer es, si te parece, senadora, damos una vuelta para que también tú tengas toda la información y en una siguiente vuelta participas. Y estamos dando una ronda, la primera fue de cinco minutos, la segunda de tres minutos de participación. Bueno, presento… ¿Cómo estás, Olga? La maestra Olga Noriega Sáenz se graduó en Derecho en la Universidad Veramericana, realizó estudios de posgrado en la Universidad La Sapienza en Roma, Italia, obteniendo el título para la magistratura italiana en Derecho Penal y Civil. Diversos diplomados en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Instituto Jurídico de Ciencias Forenses, en el ámbito laboral… Estoy mencionando nomás algunas de tus… Sí, no, no, no leo. De todo tu currículum. En el ámbito laboral se ha desempeñado como asesora de la Dirección General del Consejo de Menores Infractores del DF y como asesora de la Dirección General del Reclusorio Sur, que fue muy interesante, realizado en funciones de carácter administrativo. Comisionada y presidente de la Comisión Ejecutiva, Atención a Víctimas, cargo que concluyó en octubre pasado. Adelante, Olga Maestra. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradezco a todos la invitación y muchísimas gracias por haberme invitado. Pues yo vengo a comentarles, la verdad que ha sido una pena la minuta de la Cámara de Diputados. ¿Así? Sí. A los que hemos luchado y hemos estudiado el fenómeno de la trata y que sabemos que es un fenómeno multicausal, multifactorial y pluriofensivo, la fenomenología de la trata es tan compleja. Y cuando finalmente vemos que sale esta reforma en la Cámara de Senadores y que finalmente se logra encontrar un tipo penal que define claramente lo que es la trata de personas, pues la verdad es que todos los que nos dedicamos a esto estábamos muy contentos y vimos con gran sorpresa todo este cambio tan radical que se dio en la minuta de la Cámara de Diputados, porque técnicamente no está adecuado a la técnica legislativa. Tú no puedes desmembrar un tipo penal, es decir, y en especial el tema, el tipo penal de la trata de personas. El tipo penal de la trata de personas son tres elementos fundamentales. Una acción, que es, por ejemplo, reclutar, un medio, que es, por ejemplo, engañar y el fin, que es la esclavitud. O sea, el fin de la trata de personas siempre ha sido y será la explotación. Entonces, no podemos estar confundiendo trata con explotación, me parece gravísimo. En la atención a víctimas te das cuenta que si nos metemos a la minuta de la Cámara de Diputados lo único que va a pasar es que vamos a criminalizar a la pobreza y las víctimas son las que van a salir perdiendo. Tú no puedes desgregar un tipo penal. Sí, la trata de personas es un fenómeno muy complejo, pero no por eso vamos a hacer un tipo penal para que haya sentencias, cuando de todas maneras no las hay. Fíjense qué importante es la reforma que hubo aquí en el Senado. En el artículo 10, por primera vez en una ley, se pone por la acción de la trata de personas, o sea, los verbos rectores de un tipo penal, con 12 verbos, a quien para sí o para un tercero consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con el fin de la explotación. Pero para que se dé la trata de personas tiene que haber cualquiera de estos supuestos, porque entonces si no estamos desgregando totalmente el delito. Y como bien decía Samuel, es un delito de proceso. Entonces, tú no puedes quebrantar un tipo penal, porque esto es el corazón de la reforma, el concepto de lo que es la trata de personas, la acción. Entonces, la Cámara de Senadores, el Senado pone la acción de la trata de personas, después pone los medios comisivos, ¿cuáles son? Mediante la amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción, el engaño, la seducción, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, el ofrecimiento, la concesión o recepción de un pago o beneficio. ¿Con qué fin? Con el fin de la explotación. Pero no podemos confundir trata con explotación. Esto a mí se me hizo algo muy grave y la verdad es que me llenó de desconcierto, porque dije, bueno, ¿qué está pasando? Cuando en la ley de 2007 se quitan los medios comisivos y se vuelven agravantes. ¿Por qué? Porque el delito era muy difícil de probar. ¿Qué es lo que se necesita? Hacer un tipo penal adecuado, como el que yo pienso que es del artículo 10, que propuso la Cámara de Senadores, y la capacitación a los operadores del sistema de justicia penal. Pero aquí se vuelven a invertir los papeles otra vez, en la minuta de la Cámara de Diputados. Y eso me parece muy grave, porque no hay una técnica legislativa adecuada. La diferencia entre trata y tráfico ilícito de personas es muy delgada, pero no es lo mismo trata que tráfico ilícito de personas. La diferencia entre trata y explotación es muy delgada, pero no es lo mismo trata que explotación. La explotación es un fin en la trata. Y aquí se están invirtiendo nuevamente todos los papeles. Veo que se puede llegar a cometer grandes injusticias si sale esta minuta, porque se está desgregando otra vez el tipo penal, y que no se castigaba antes, por ejemplo, la tentativa. Ahorita sí se está castigando la tentativa. Veo grandes beneficios en la reforma de la Cámara de Senadores, pero también en lo de la Cámara de Diputados veo que no están entendiendo realmente lo que es el fenómeno de la trata de personas. Y eso me preocupa muchísimo. Como decía el doctor Rodolfo Casillas, también veo que las penas se agravan, pero sin embargo en la minuta de la Cámara de Senadores, en el artículo 19 se deroga y el artículo 19 en la Cámara de Diputados vuelve otra vez, cuando es otro delito y entonces evita así que se dé el concurso de delitos afectando a la víctima, porque entonces la pena máxima, si hablamos de poner penas altas, la pena máxima sería de 25 años de prisión. Cuando en concurso de delitos sería una pena mucho más elevada. Entonces, hay cuestiones que siento que no, como que se hicieron un poco, no sé, como que me gustaría que hubiera más discusiones para que pudiéramos entender un poco cuáles fueron los propósitos de estos cambios. Yo creo que debemos quedarnos con el artículo 10, que va acorde a los tratados internacionales, que por primera vez tipifica la trata de personas, que es un artículo que está bien estructurado. Y bueno, pues que por desgracia en la minuta se quitan todos estos elementos y volvemos a un retroceso que me parece bastante preocupante. Bueno, muchas gracias, Olga. Es que me imagino que a cada participación ustedes han de decir, yo quiero decir algo. Lo que pasa es que si rompemos el orden, porque sí entiendo que hay cosas que brincan para decir algo, si perdemos el orden podríamos perder así como el centro, el eje. Entonces, yo les pido un poquito de paciencia, porque uno los alcanza a ver y entonces uno dice, ahorita yo quiero, entonces aguanten tantito, dejemos que de la vuelta. Entonces, si te parece, entonces, senadora Lucero, entramos contigo dando una vuelta más, damos la vuelta para que tú ya puedas participar y ahora sí tengas todos los… Sí, está bien. Bueno, entonces, no iba a participar Adriana, pero yo soy de la idea de que participa Adriana, supongo que no hay ninguna objeción, porque al fin y al cabo mucho de lo que se está discutiendo es lo que ellas hicieron. Y fíjense que me atrevo a decir por lo que yo sé, dije más ellas que ellos en el Senado, perdón que lo diga, porque sí he seguido la discusión, yo supongo que por eso me invitaron. Ellas han estado más que ellos metidos en la discusión y esto es algo que también ahí medio lo insinuaste, es un asunto que se tiene que discutir al interior de las dos cámaras. Entonces, pues vámonos a ver. Sí, primero empezaría por decir que me da muchísimo gusto escuchar prácticamente todos los comentarios, si no es que todos, porque hay grandes coincidencias y eso creo que va a hacernos poner de acuerdo más fácilmente y creo que tendremos oportunidad de nuevas mesas con los mismos actores y con otros más para poder hacer este debate del que creo que todos estamos ansiosos de poder plantear. Y empezaría por una frase que en un foro de carácter internacional que nosotros hicimos en el tema que se llamó Buenas prácticas en contra de la trata de personas y en el que participó una asociación civil que se llama Operación Mendición, Scott Hill, su titular aquí en Latinoamérica, dio una frase cuando abrió la discusión y él dijo un delito de carácter cultural requiere también una solución cultural y este es el caso del delito de trata de personas, tiene una carga cultural, social y aclaro aquí, dije todos son abogados, no todos, pero en esta circunstancia son expertos, yo tampoco soy abogada, lo aclaro y en ese mismo sentido, por eso es importante que el delito lo entienda no sólo quienes son abogados, sino que los ciudadanos que son vulnerables o que pueden ser susceptibles de ser víctimas de trata de personas, también entiendan lo que es el delito. Y por eso me parece fundamental algunas cosas que se han planteado aquí. Primero, las líneas tan delgadas que existen entre los delitos conexos en ese sentido puede llevarnos a algunos temas, lo decía el doctor Rodolfo Casillas, por ejemplo, a criminalizar la prostitución. Ese es un tema y tendríamos víctimas alternas que sería terrible que nosotros mismos como legisladores hiciéramos un proceso de criminalizar la prostitución cuando lo que tendríamos que hacer es generar otros mecanismos de política pública para evitar que personas que se dedican a esa actividad, se dediquen a eso y puedan tener opciones distintas de trabajo, pero no significa que ellas sean delincuentes o ellos sean delincuentes, eso es un delito terrible cuando se trata de fines de explotación sexual o cuando la mendicidad o cuando algún otro tipo de cuestiones. Segundo, que derivado de todo esto, de estas discusiones que se han cargado generalmente al tipo de explotación sexual, se han desdibujado otros temas y otras modalidades que nosotros quisimos definir perfectamente en el resto de los artículos en donde hay tipos penales en el concurso de delitos, que es ahí donde coincidimos por supuesto con Samori, por eso así se hizo, porque efectivamente hay que tipificar la trata de personas, definirla y una vez que defines trata personas, entonces puedes decir derivado de los fines de explotación con todas las modalidades que existen, vayamos a hacer un concurso de delitos que genere que las penas sean acordes, desde mi punto de vista muchas de las penas son altas. Lo que nosotros quisimos evitar cuando hicimos la revisión, porque veníamos ya de un proyecto y de una ley que ya estaba planteada, era que procesos que estaban en camino pudieran tener algún riesgo de que algún delincuente que estuviera bajo ese esquema pudiera hacer alguna apelación, por tanto lo que hicimos fue una definición específica de cada uno de los tipos penales. Sí tenemos preocupación, especialmente en el 10, porque en el artículo 10 es donde inicia el resto y se desdoblan los tipos penales, yo coincido también con Samori, es un tipo penal, el 10 hay otros tipos penales que castigan conductas que también están establecidas en este concurso de delitos, cuyo origen es la trata personas, porque así ya está. Si me preguntaras a mí, nosotros hubiéramos hecho una nueva ley, perdón que lo diga con tanta claridad y espero no generar ni ofender absolutamente a nadie, pero derivado de esta circunstancia y la polémica que causó, lo que nosotros hicimos fue revisar artículo por artículo y establecer en otras condiciones que el cambio fuera planteándose con toda certeza para estas mismas definiciones. Y hay una tentación de los legisladores para querer quedar bien con los electores, que eso me parece terrible y que fue uno de los temas que nosotros pusimos en la mesa de debate durante más de 16 meses que estuvimos trabajando desde la conformación de la presentación de la iniciativa hasta la discusión y modificación del dictamen para llevar a la minuta, fueron 16 meses de trabajo que se estuvieron planteando, hubo participaciones de muchos. Recibimos por escrito algunas propuestas, no todas por escrito, sí también recibimos muchas críticas públicas que no nos decían exactamente en qué estaban de acuerdo o en dónde no estaban de acuerdo, que era lo que nos preocupaba a nosotros. Pero lo que nosotros dijimos en un principio es, primero, sacar del debate público quién tiene o no la razón, sino cómo técnicamente pudiéramos nosotros mejorar este proceso y este procedimiento que nos ayudara a mejorar la ley. Efectivamente, cuando se plantea… para nosotros el artículo 19, cuando lo derogamos, y me perdonen que me salte del 10 al 19, cuando derogamos el artículo 19, el primer planteamiento que hicimos es que las conductas que estaban en el artículo 19 estaban castigadas de manera distinta en el artículo 10. Y lo quiero decir porque cuando se hace la prestación de un contrato, pues hay engaño, si es que se contrata para una cosa y se termina siendo otra cosa. Y nada más quisiera leer en el artículo 19 uno de los conceptos que establece, dice y posteriormente se ha sometido a explotación para prestar servicios sexuales, haciéndole creer la existencia de alguna de las siguientes circunstancias, que el acuerdo o contrato suscrito también comprenda la prestación de servicios sexuales, es decir, si le informas a la persona que está haciendo servicios sexuales y se acepta, pues está bien, aunque toda la parte previa de que le engañaste, de que la trajiste, de que ya se cometió. O sea, me parece ilógico que en un proceso, además las penas en el artículo 19 eran menores que en las del artículo 10, son de 14 que pudiera también establecerse en ese sentido. Por eso la derogación del artículo 19, porque además en México, y lo dice muy bien el doctor Rodolfo Casillas, pues la prostitución no está regulada. En el Distrito Federal ya incluso se están generando algunas tarjetas de asistencia médica y demás, pero porque se está haciendo para intentar ayudar a algún sector que está trabajando en esos temas, pero efectivamente no hemos entrado en esa discusión. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal, soy de las personas que creen que tu cuerpo no es mercancía y que tú tampoco puedes hacerlo, pero eso no significa que mi percepción personal tenga que influir en la percepción de otras personas que por muchos motivos, necesidad, desesperación, vulnerabilidad, se dediquen a ese tipo de cuestiones y me parece que criminalizarla sería verdaderamente terrible, lo que creo que ocurre con la ley actual en muchos de los casos o alguien que trabaje en algún antro o en algún lugar en donde esté barriendo o donde esté… forzosamente tenga que conocer lo que está detrás de todas esas personas que sí pueden ser redes de tratantes. Entonces, como dirían en mi tierra, estamos cuidando los centavos y descuidando los pesos, queriendo tener un número de detenidos en operativos mayores y entonces todo el mundo llega, se va a los operativos, detienen a 50, sale mediáticamente, se emociona uno porque detuvieron a 50 y luego terminan saliendo de la cárcel, porque efectivamente la forma en que el Ministerio Público tiene que acreditar los delitos no puede acreditarlos, o sea, hay que tener los medios comisivos. Cuando modificamos nosotros el artículo 10, tomamos en cuenta lo que Mónica dice. Efectivamente, primero hay que definir cuál es el concepto de todas estas acciones que implican el traslado, el enganche, el engaño, la captación, la recepción, luego hay que decir cómo lo comete alguien. Bueno, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, lo que te dice es que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, entonces imagínate que yo acuse, como has oído conmigo, de que tú eres un tratante o de que yo soy una tratante o de que alguien es un tratante, pues oye, primero compruebamelo y dime cómo, bajo qué medios yo estoy cometiendo ese delito y bajo esas circunstancias, entonces sí puedes tú castigar. El Ministerio Público, y aquí hay un juez, te puedo decir, tiene que acreditar, ¿cómo lo hiciste? Pongo el ejemplo, una chica que es enganchada para un trabajo en algún otro lugar, como le sucedió a algunas de nuestras sobrevivientes que vinieron a exponer sus casos, que eran profesionistas, que no necesariamente es una situación de vulnerabilidad, de pobreza o de ignorancia, que fue enganchada porque ella trabajaba en un banco, se fue a otro país porque la contrataron y la engañaron. ¿Por dónde recibió la invitación? Pues por el Face, o por correo electrónico, o por páginas de internet, o por ofertas de trabajo. Bueno, ahí hay un medio que es el engaño, que se acredita bajo dónde recibió el tema la oferta y cómo puede generarse esta percepción. Y obviamente cuando llega, pues la retienen, ella se traslada y la retienen, la enganchan, la dejaron ahí y obviamente ahí hay un delito de trata de personas. Tendríamos… y la pregunta que yo me hago cuando se cambia el artículo 10, como la cambia la Cámara de Diputados, ¿tenemos que esperar los ciudadanos a que alguien explote a otra persona para castigarla? Imagínate que no todos los tratantes son explotadores, ni todos los explotadores son tratantes. Tú, quien recibe a una persona, quien la entrega y luego a esa otra persona puede explotar, digo, lo cual no significa que no puedan hacerlo, y la explota, pues entonces dejemos que la cadena delictiva de la que habla Samuel, que es toda esta cadena previa, pues estén en libertad porque al que voy a ir o por el que voy a ir es por el explotador. Y entonces, ¿dónde está la reprimir? Lo que dice el protocolo, reprimir, ¿qué significa inhibir el delito? ¿Qué significa que no se cometa, que no se cometa la explotación? ¿Cómo surge todo este procedimiento? Yo no estuve en la construcción como Samuel lo estuvo en esos documentos, pero es muy simple, hay un mercado de comercialización y la explotación es un delito gravísimo. ¿Qué es lo que no se castigaba? Pues todo lo que surtía ese mercado. Perdón que haga una comparación tal cual, pues si alguien en el caso de explotación sexual te pide una rubia, una morena, un niño, una niña, que es terrible, que es espantoso, bueno, pues es como una agencia de vehículos, que te… o dame un amarillo y a mí dame un rojo y un… Ese mercado de comercialización, esos surtidores de ese mercado, pues quedarían, si nos vamos como está el artículo 10 hoy con la Cámara de Diputados, pues entonces ese mercado de surtidores estarían en la completa impunidad diciendo, pues qué bueno que castiguen a los que están explotando. Yo últimamente, pues a mí no me va a pasar absolutamente nada, aunque yo sea el tratante, porque lo que yo estoy haciendo es enganchando, engañando, recibiendo, acogiendo, entregando, recepcionando, en fin, todo lo que ya el protocolo establece. Y me parece fundamental que eso se plantee. Nosotros incluimos lo que ya Samuel plantea, el concurso de delitos. Es decir, si una víctima, lamentablemente, cuando es tratada y explotada posteriormente por cualquiera de las modalidades, servidumbre forzosa, en fin, vientres, subrogados, todo lo que se genera en ese sentido, mendicidad, lo que sea, en esa explotación, lamentablemente muere. Lo que la ley actual hacía era, pues como aumentar penas. Lo que nosotros dijimos es, no, a ver, castígalo primero por trata, explotación y también por homicidio, o sea, es un concurso de delitos, separa los delitos y entonces estableces una pena. Para nosotros era fundamental. Yo no estoy diciendo que en el Senado tengamos una verdad absoluta, lo que estoy diciendo es que intentamos clarificar en todo momento lo que significa la trata, para que los ciudadanos comunes, que no somos abogados, podamos entender cómo cuidar a nuestros hijos, cómo cuidar a nuestros hermanos, cuando es el caso. Porque en muchos de los casos, Javier, lamentablemente, son los padres, los hermanos, los tíos, los familiares, los explotadores y los tratantes. Entonces, pues nada más quedar ahí. Y finalmente comentar que sobre lo que plantearon Mónica y por supuesto el juez, hay que diferenciar el delito, un asunto es que sea un delito de carácter transnacional y otro asunto es que cuando se tipifique se castigue en el fuero común, cuando no se trata de delincuencia organizada y en el fuero federal cuando ya se trata de delincuencia organizada, es decir, la obligación en la ley está establecida para que los gobernadores y los procuradores actúen en consecuencia y cuando encuentran estas células que son pequeñas, que no necesariamente son redes delincuenciales, en donde existen otros delitos como el tráfico de armas o como cuando se hacen fines de reclutamiento para delincuencia organizada, tráfico de drogas, como está sucediendo actualmente en otros temas, pues el juez pueda en el caso concreto de los delitos de fuero común hacerlo y en los casos concretos del fuero federal también hacerlo. Me encontré con una delegada de la PGR que cuando nosotros detectamos un caso a trata en mi estado y platicamos con ella, entregamos y le dijimos, mira, la engancharon así, está aquí, está acá, el chico la enamoró a través del FE y se la llevó, etcétera. Creemos que está en tal lugar. La delegada, que por cierto y afortunadamente la PGR tomó cartas en el asunto y ya no está, me decía, es que nosotros no podemos entrar en el tema a menos que se trate de extranjeras. Para nosotros fue… imagínate si una delegada PGR plantea eso, los ciudadanos comunes tendemos muchas confusiones al respecto. ¿Qué quisimos hacer nosotros? Clarificar. Bueno, para una segunda vuelta, tomo la palabra, cosa de un minuto. El reciente festival de cine de San Cristóbal de las Casas, me tocó hacer parte del jurado y entonces era… me tocó a mí ser parte del jurado de lo que corresponde a documentales. Y uno… la película que ganó es una película de Fernando Eymke que durará como 12 minutos. Yo si pueden verla, la verdad que se los propongo, a mí me gustaría mucho que la vean los diputados y los senadores. Trata de… ahora sí que trata de una mujer joven, además con la ventaja que tiene este cineasta que nunca tiene actores, sino que aparecen y hace cosas que lo han llevado a ganar festivales de cine, por ejemplo en Cannes. Y trata de una joven muy guapa que ve a un hombre joven también muy guapo y ella quiere salirse de su casa. Entonces, el joven se convierte en el pretexto para salirse. Llamo la atención de la película, del corto, porque empieza a hacerse la cadena a la que hace referencia a Adriana. Aparecen dos y luego aparecen otros que son los familiares y luego aparecen otros que son los que van a la boda y luego aparecen otros que se encargan de llevarla a un hotel donde el ya esposo la convence de que la única manera que pueden salir de pobres es que ella se prostituya. Y ella… bueno, escenas muy… la verdad que muy fuertes, porque insisto, es un cineasta extraordinario. Y entonces, bueno, al final ella vinca desde el hotel, que es la única manera que tiene desnuda, la empiezan a perseguir y al final aparece, como se los cuento, muerto en un terreno baldí. O sea, lo que me llamó la atención es el proceso de todos los que participan. O sea, no es cierto que es uno y una, es toda una cadena y esa cadena, como yo digo… perdón, lo que mencionabas. ¿Cómo tipificamos el delito? A ver, del que estaba en la fiesta, del que también tiene que ver, de la familia que recibe la lana, de la señora que le da algo para que no esté enferma. Ese es un asunto… bueno, damos una vuelta más y que sea un poquito más corta para que podamos… y ya le pedimos a Lucero, ¿no?, que su participación… Entonces, empezamos otra vez contigo, jueza. Gracias. Bien, parece que hay convergencia en muchísimos puntos y no cabe duda que podemos iniciar con algunas conclusiones. Primero, que lamentablemente el proyecto respecto al contenido y resultado que han hecho en la Cámara de Diputados es un retroceso, particularmente el artículo 10, porque no podemos continuar con un análisis de otros contenidos de la propia ley si el comienzo el núcleo, tal como lo refirió la maestra Olga, el corazón de la reforma, no está hecho adecuadamente. Coincido que efectivamente debe revisarse para que exista una norma con claridad y con congruencia, no sólo a los tratados internacionales, particularmente el de Palermo, sino los que engloban precisamente todos aquellos que refieren la protección precisamente a la dignidad del ser humano. En ese sentido, yo creo que el principio de legalidad juega un papel importante para que como referente precisamente en la revisión técnica se construya un tipo penal que por lo menos contenga estos tres aspectos que hemos comentado, una conducta, el medio comisivo y precisamente el propósito o el fin, que es la explotación, no la explotación en sí misma, porque de lo contrario no tendría cabida esa inhibición y entonces estaríamos siempre luchando por por sancionar los delitos de explotación o los delitos de trata de personas, pero en una fase de consumación, cuando la persona ya ha sido afectada y eso no lo puede permitir el Estado mexicano. Me parece que también debe enfatizarse que la labor precisamente de procuración y de administración de justicia debe no sólo estar desde el punto de vista de una capacitación permanente en temas de perspectiva de género, en temas de sensibilización de cómo opera todo este proceso de trata de personas, porque particularmente en cuanto a la explotación sexual me parece que existe todavía sesgos de autoridades en relación a la sensibilidad precisamente del tema. Y ya lo refirió Javier, hemos visto pues casi a todas las actoras en este tema contra la trata de personas, pero hemos visto a pocos caballeros participar en este tema. Y habría que ver, bueno, cuál fue el motivo o los objetivos o las decisiones que la Cámara de Diputados tuvo para concluir que este artículo 10 que ellos proponen pues es el adecuado, que no estamos de acuerdo. Y para concluir que precisamente en esa labor de la Procuraduría y de cualquier Poder Judicial del Estado mexicano, pues debe existir el manejo de una ley clara, de una ley que se permita efectivamente aplicar, no solamente en la investigación, porque si ya de por sí tenemos deficiencias en la investigación en México, bueno, complica todavía más que llegue una causa penal ante un juez que no va a tener ningún elemento de prueba o ahora con el nuevo sistema acusatorio penal que implica la exposición oral del Ministerio Público, no pueda concatenar ningún dato de prueba y por ende no pueda el juez estar convencido en la exposición que ya por imputación, ya por solicitud de vinculación o ya por acusación el Ministerio Público tenga que hacer ahora de manera oral. Si no escrito no hemos podido, no sé qué puede pasar de manera oral. Sí, porque ahí lo que te pasa en el micrófono, Samuel, el gran asunto que hemos discutido varias veces que es, digamos, con los juicios orales, con las nuevas circunstancias de carácter legal que se van a empezar a instrumentar, del otro día te lo preguntaba precisamente en el canal del Congreso, es cómo lo vamos a hacer para la profesionalización. Las universidades andan en lo que deben estar para actualizar y modernizar. Adelante, Samuel. Bueno, en primera instancia vuelvo a agradecer a las señoras senadoras esta invitación. Y lo digo porque en los ocho minutos que me han tocado hablar, pues, como lo dije, es muy complicado hablar sobre temas tan complejos como los que aquí se han tomado. Sin embargo, sí me parece que es muy atendible la solución que aquí se propuso de invitar a los asesores de los señores diputados. Porque en esta mesa yo no veo a nadie que haya participado en la redacción de la minuta de la Cámara de Diputados, sino solamente los que participaron en la Cámara de Senadores y un servidor que es un mero observador de la situación. Entonces, creo que los señores diputados están en completa desventaja para poder defender su dictamen. Por allá veo algunos asesores de diputados que sí están presentes, pero no tienen la voz. Entonces, sería interesante que en la mesa ellos tuvieran voz y no nada más yo. Sí quiero hacer, en estos dos minutos que me quedan, agradeciéndoles de nuevo, señora senadora, usted sabe que me tienen a mí siempre a su disposición para que no solamente en este debate de ocho elementos yo les siga diciendo mis perspectivas y mis comentarios. No concuerdo con varias de las afirmaciones que aquí han hecho varios de los colegas que están con nosotros, eso lo tengo que subrayar y decir, aunque en el fondo estamos hablando de lo mismo. Yo tengo preguntas fundamentales que hacer en este minuto y medio que me queda. Primero, ¿qué están diciendo? ¿Que la explotación no debe formar parte de la ley? Porque si están diciendo que la explotación no debe formar parte de la ley, ¿qué es la consecuencia de no llamar trata a la explotación? Entonces, nada más estamos regulando una serie de conductas y queremos dejar a los estados la regulación de la explotación. Esa es la consecuencia de lo que se está diciendo en esta mesa. Lo subrayo de manera clara y determinante porque el artículo 73, fracción 21 de la Constitución, solo faculta a este Congreso de la Unión para determinar los tipos penales y sus sanciones en materia de trata de persona. ¿Qué quiere decir? Y lo digo con toda franqueza porque veo que en el debate se está ignorando un elemento de trampa. Si no decimos que la trata es un concepto amplio como el que está sostenido en el dictamen de la Cámara de Diputados, la consecuencia inmediata entonces es que van a ser sancionados por Lenones, algunos tratantes por las legislaciones estatales. De eso se está hablando y de eso quiero puntualizar de manera precisa, clara y total. Ese es el objetivo que sería, no sé si es el objetivo de los que lo están proponiendo, ese es el objetivo de la definición constitucional. Quiero decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya opinó sobre este tema y ya determinó de manera fundamental en varias acciones de controversias constitucionales que la trata sí es explotación. Lo dijo en varias de las sentencias, una de ellas del Ministro Pardo, relativo a la propuesta que hizo el señor Procurador General de la República respecto del que no tenía capacidad de regular ni la explotación ni la trata, el Estado de Veracruz y otros. Entonces, este es un tema bien delicado, bien delicado porque una cosa son los planteamientos teóricos y académicos en los que yo puedo estar de acuerdo que yo creo que la trata es aquello y esto. Y otra cosa es el concepto claro y contundente de qué cosas se entiende en sentido amplio por trata en el mundo, que sí comprende la esclavitud, sí comprende la servidumbre y sí comprende otros aspectos. Entonces, yo quiero subrayar, o sea, este es el tema que yo cuando menos toco, porque ya no tengo más tiempo, de cuál es este objetivo. Tengo otros comentarios, pero yo creo que sería muy útil, y con esto termino, que haya un debate entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para que realmente se toquen los puntos, porque si no, pues esto es… o sea, si ahora me invitan a la Cámara de Diputados a hacer un debate sobre por qué está bien su propuesta, pues diré lo mismo. Entonces, es bien útil que haya este intercambio legislativo y que se tomen las mejores decisiones para México. Y también compartimos el punto de que toda la explotación debe estar vinculada al tema de trata, porque desde mi percepción como persona y miembro de la sociedad civil, si allá afuera hay mujeres y hombres que me dicen que se están dedicando al trabajo sexual y que quieren el respeto a sus derechos humanos, también se les tiene que sumar al debate. Ahora bien, nada más me gustaría como intervenir en el sentido de que hay mucha confusión entre los tres elementos. No importa cuántas conductas desarrollemos en el marco legislativo si no entendemos que el captar implica reclutar, enganchar, no vale de nada establecer más conductas. ¿Por qué? Porque podemos ampliar eso a 200 conductas si no entendemos realmente de fondo a qué va esto. La otra parte es, los medios comisivos se establecieron para comprobar que había visos en el consentimiento de las personas, no que las personas fueran tontas y no pudieran consentir alguna de las actividades, no. Siempre y cuando sean mayores de edad, todas y todos podemos consentir a hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Y eso no implica que el marco jurídico tiene que ser parcial. Si hay personas, repito, que se quieren dedicar al trabajo sexual en este país porque la prostitución como tal no está regulada, lo mínimo que debemos de hacer es que lo hagan en un marco de seguridad, lo mínimo, que otro particular no abuse de eso, que otro particular no vaya y las golpee, no vaya y las viole. Y creo que eso estamos perdiendo. Y no nada más en el tema del trabajo sexual. Lo mismo pasa en las cadenas de distribución en materia laboral. ¿Cómo van a pensar ustedes que el chofer del camión de Sabritas, y perdón por la marca, va a saber si realmente está transportando papas? No lo sabemos. Y quiero ver a ese señor preguntando a la persona que le dé el destino de la mercancía, abre las cajas para que yo esté seguro como chofer de lo que llevo. Es impensable. Por eso hay una división entre la explotación. La explotación como tal es aprovecharse de todo. Todas y todos explotamos, señoras y señores, de alguna forma, directa o indirectamente. Y si no, revisemos todo nuestro actuar desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir. Todos, café, agua, comida, alimentos, ropa. ¿Vamos realmente a regular eso? Legislemos en materia de explotación, pero no es trata, porque estamos confundiendo una cosa con la otra. Si es fatal, es sumamente espantoso que vulneren a las personas que de por sí ya están en una situación de vulnerabilidad, no nada más en la industria del sexo. En general, parte de la realidad es eso. Entonces, por eso el protocolo trataba de definir el concepto. No es necesario establecer si la sedujo o si la enganchó o si la enamoró. Eso es un engaño, punto, un engaño con fines de explotación. No es lo mismo si viene mi novio y me engaña con fines de ponerme el cuerno, a con fines de meterme a trabajar a un campo agrícola que le dé todo el dinero. Creo que estamos perdiéndonos en ese sentido. No es que tengamos que establecer una ley de 354 artículos, es que realmente tengamos que entender qué es la trata. Sí, sí creo que es necesario establecer una distinción entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque todo esto está transversalizado por lo que es digno. Y perdónenme, lo que puede ser digno para mí puede ser total y completamente digno para ustedes y viceversa. Entonces, si lo vamos a transversalizar por dignidad, abreamos el espectro y demos voz a las personas que realmente están allá afuera tratando de establecer una distinción y marcar esa pequeña línea entre lo que se trata y lo que no se trata. Ahora, a mí me parece fatal que se haya desdibujado la figura del enocinio. ¿Por qué? Porque no todas las personas que están en trabajo sexual están en una situación de trata, no todas las personas que están en una situación del enocinio están en situación de trata. Parte de la inseguridad que se establece en la calle para que muchas mujeres y hombres puedan ejercer el oficio, es por lo que se contrata un lenón y se le da una parte de esa ganancia, un porcentaje para que las cuide. ¿Por qué? Porque el Estado no lo puede hacer. Si el Estado lo hiciera, entonces sí nos podríamos poner súper dignas a decir que está súper mal que existan. Pero al momento en que no lo hagamos, perdón, tenemos que crear esa esfera de protección. Y sí, no todos los lenones son las personas que van y captan, no todos los lenones son las personas que van y golpean o violentan para meterlas al comercio sexual. No, pasa lo mismo en las industrias agrícolas. Y quiero ver cómo vamos a enfrentar esta situación que se está tipificando como trata en los campos agrícolas. Porque mi pregunta ahorita con la ley vigente es si están cerrando todos los giros negros o denominados giros negros en México, porque hay trata que empiecen a cerrar el campo, porque hay cientos de personas en el campo en las mismas circunstancias, nada más que no trabajan con las partes pudendas del cuerpo, trabajan con las manos. Entonces, si lo vamos a hacer así, empecemos a establecerlo. Y la otra cosa, se hablan distintamente sobre si la trata es explotación o es esclavitud, qué es y cómo lo vamos a definir. Porque en algunos mismos propósitos de esa definición del artículo tercero del protocolo de Palermo se inclinan algunos documentos internacionales por explotación y en otros por esclavitud. Aquí el problema y Palermo y las convenciones de derechos humanos lo dejan al Estado y a los estados es legislen conforme a lo que ustedes tienen y a su norma interna. Aquí la pregunta de los 65 mil dólares es ¿cómo vamos a legislar en México?, ¿cuál es el fenómeno en México?, tomando como pauta la definición que ya se nos dio. Pero sí creo que es necesario tal vez agrandar esas pequeñas líneas de lo que es una cosa y dónde empieza la otra, porque no está claro de ninguno de los puntos qué está sucediendo con esa mezcla entre un fenómeno y el otro. Entonces, creo que la ley es un punto de partida, pero sí considero, igual que las preguntas, que sí se necesita un debate con la Cámara de Diputados, que sí fue un retroceso la minuta de la Cámara de Diputados y que regresamos al 2005-2004 con esta misma discusión. Entonces, realmente sería replantearse para qué se está trabajando sobre el mismo pie. Gracias. El caso de la Allensa Popa recientemente es muy paradójico, porque con los coreanos, porque nosotros vimos imágenes de las cámaras de seguridad en donde golpean y donde los tratan terriblemente. Y al día siguiente que cerraron aparecieron como 500 personas diciendo, oigan, no me quiten la chamba, ¿no? Qué dilema, ¿no? Mamá Rosa. Mamá Rosa. ¿Y ahora dónde están los niños? Bueno, son hasta preguntas filosóficas, sí, pero son hasta preguntas filosóficas, éticas de una sociedad. Yo entendí que cuando la senadora tomó la palabra por primera vez habló de un proceso de consulta, entonces va a haber más voces con distintos puntos de vista y al final tendrán más elementos de juicio para saber qué ocurre o qué no ocurre. ¿Y los diputados? Y los diputados por eso, por eso digo, un proceso de consulta y entonces habrá muchas invitaciones que no excluye en principio a nadie interesado en la materia. Ciertamente a lo mejor, como decía Mónica, no fue invitada, no todos los que estamos aquí somos asesores del Senado de ninguna manera. Quiero decir que tampoco fue invitado y no me siento mal porque no me haya invitado ni los diputados ni los senadores. Por ser la primera vez que vengo en esta legislatura a hablar del tema para aclarar posibles malos entendidos. Yo quisiera partir de un hecho de que creo que esta propuesta de Palermo, que no es perfecta y que no responde necesariamente a la realidad mexicana, porque se está pensando una visión global, nosotros en México tenemos la encomienda de ponerle la carnita mexicana y es lo que estamos tratando de hacer. En ese sentido, varias de las voces, de los señalamientos que se han dado van en ese sentido. Yo quisiera aportar uno más, tratando de articular cosas en lo que Samuel mencionó como un delito proceso y quisiera hablar de la gran pertinencia de la diferenciación. Fíjense que yo consulté los registros del DIF del año 2000 al 2011 y del 100 por ciento de todas las denuncias que se presentó al DIF, sólo una llegó al MP cada 820 días, en 11 años en el Distrito Federal y dentro de esas, del total, no había una sola por violencia sexual hacia los niños, suponiendo que el registro fuera absoluto. A ver quién se los crea. Fíjense, la gravedad del hecho. En esta ciudad capital, en 11 años, una denuncia al MP llegó, no quiere decir que la resolvió, le llegó cada 820 días en promedio. Si les sigo con otras entidades federativas, hay cosas mucho más patéticas. Otro dato en el mismo sentido, de entrevistas que yo y mi equipo hemos realizado con personas en situación de trata sexual o en explotación sexual, porque yo participo de que hay que diferenciar. Encontramos un altísimo porcentaje que todas ellas fueron objeto de agresión sexual siendo niñas en su casa por algún miembro de la familia. Y ahí empieza la cadenita. Bueno, señores, estamos hablando de que algo que nos preocupa, pero tenemos posibilidad, aunque sean subregistros, pero ya nos dan elementos de cómo podemos alentar una política de prevención que a mí me preocupa, todavía que no la veo suficientemente presentada y sobre todo ejecutada en el Ejecutivo Federal. Ojalá que nos dijeran cuánto es el porcentaje del presupuesto, no sólo programado, sino realmente aplicado en el tema de trata de personas año por año en estos últimos años. Y vamos a ver que es una cantidad irrisoria. Es otra tarea pendiente que tenemos que realizar. No dejar que sólo logremos un buen consenso en legislación, sino también en que la parte que le toca a las otras instancias, a los otros poderes, pues haya una congruencia. Si no, creo que podemos tener buenas charlas con buen café. Una última cosa más para concluir en esta ronda de los minutos breves, porque no son tres, son tres… Es que tengo criterio amplio. Y todos te lo agradecemos, Javier, te lo agradecemos. Miren, yo creo que el proceso de diferenciación nos está llevando a conocer muchos de los problemas, de los temas tabúes en México. Esto de la violencia intrafamiliar, de la violencia sexual desde casa. ¿Cómo un niño conoce sus derechos ciudadanos y cómo un niño que es agredido por alguien de su familia va a ir a la oficina del default? Simplemente no sé si el niño sepa que tiene derechos de los ciudadanos cuando tiene cinco años y es objeto de agresión sexual. No sé si sabe que existe el DIF, no sé si él sólo puede ir a tomar el metro e ir a la oficina del DIF y esperar en horas hábiles que lo atiendan. No sé, pero me parece que tenemos problemas serios y esto nos está moviendo el tapete. Con Julio diciendo, ciertamente desde la primera propuesta de ley, desde la primera ley que tuvimos, la federal, tenemos una insatisfacción social, no sólo desde la academia, desde la sociedad y desde el ámbito jurídico, porque la ley resultante no es propuesta del conocimiento, sino de la negociación política en donde se suma el pedacito de cada quien para que todos firmemos. Y eso no necesariamente demuestra nuestra capacidad de atención de problemas, sino nuestra capacidad política de llegar a un tipo de acuerdo. En ese sentido, nuestras leyes nos dicen qué tipo de sociedad tenemos. Sí hemos avanzado, pero si pudiéramos dar y que tuviéramos esta discusión de estos dos decretos como una propuesta para entrar en serio, pues ¿por qué no planteamos una nueva ley? Tenemos elementos de conocimiento, tenemos experiencia, tenemos una serie de diagnósticos, tenemos muchos elementos de juicio de entre el 2006 y este momento, tanto como para decir que la carnita mexicana que podemos presentar de manera sistemática y propositiva ya hay suficiente para hacerlo. Y Palermo, sí, muchas gracias, Palermo, te agradecemos y podemos dar un poquito más. Suena interesante. Adelante, Olivia. Gracias. Yo quisiera ahorita centrar la participación en este caso respecto de la posibilidad del Senado, del Congreso de la Unión, para legislar respecto de la explotación. Bueno, justamente la Suprema Corte de Justicia lo que ha dicho es, sí hay, o sea, quien tiene que legislar respecto de, y como lo dijo Samuel, de trata de explotación, es el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque la explotación, todos aquellos delitos que se traten de explotación son parte del delito preparatorio o que es el de trata de personas, porque es un fin. El fin de explotación podría quedar muy mal explicado y podríamos llegar a vulnerar el principio de legalidad si no se define correctamente qué es la explotación de personas, qué conductas constituyen explotación de personas. Y si únicamente dijéramos que la entrega, la recepción de personas con fines de explotación, además de los medios comisivos, quedaría, por supuesto, corta esta ley, sin definir qué conductas constituyen explotación de personas. De acuerdo, el protocolo de Palermo nos queda corto. Sí, por supuesto que nos queda corto. Es solamente el inicio, es darnos un poquito de luz respecto de todo lo que tenemos que ponerle carnita aquí en México. Y claro, es más, el protocolo de Palermo nada más nos habla de cinco conductas que constituyen explotación y las análogas. En la ley vigente hay 11, en la ley vigente son 11, 12, y respecto de la ley como la tenemos, las minutas están hablando también de 11 o 10. Incluso se incluyen conductas que no estaban reguladas, pero que sí constituyen explotación. Por esto sí el Congreso de la Unión tiene la facultad y la Suprema Corte Justicial lo ha dicho así, por supuesto, porque todas estas conductas de explotación son parte de los elementos del delito de trata. Ahora, ¿se pueden cometer por sí mismos sin tener trata? Por ejemplo, ¿una madre o un padre puede explotar a su hija o su hijo? Sí, es posible. ¿Y a quién tiene que estar ligado a la conducta de trata? ¿Alguien se lo entregó? Pues sí, el médico que se lo dio, pero ¿a poco vamos a castigar a ese? No, ¿verdad? Entonces, en sí misma no hay una conducta de que le consiguieron a la niña o al niño. Y entonces, por eso, por supuesto que puede estar… Tenemos que tener claro que la conducta de trata sí está vinculada y está ligada en la entrega y recepción a todas las conductas de explotación, y se puede dar explotación de personas aún sin trata. Y eso queda, debe, queda y debe quedar clarísimo en la ley que regule estas conductas. Muchas gracias, Olivia. Bueno, te damos la bienvenida a Margarita. Bienvenida es Margarita Flores, que es senadora del PRI, ella es la secretaria de la Comisión. Adelante, Olga. Bueno, pues yo también le quisiera hacer la aclaración a don Samuel, que yo no participé en la hechura de la… De la de los diputados. Ni como asesora de aquí, ni como asesora de allá. Yo ya llevo mucho tiempo estudiando desde el ámbito académico el fenómeno de la trata y después, bueno, ya con las víctimas también de trata. Y bueno, esto me ha llevado también a ver todas las injusticias que se han cometido a raíz de esta ley del 2007, importantísima la ley del 2007, porque yo creo que fue la que nos permitió visibilizar el problema de la trata de personas que en México no estaba visibilizado. Toda ley es perfectible y me parece que es bien importante abrir un diálogo para saber cuáles fueron las motivaciones de la Cámara de Diputados para desmembrar el tipo penal otra vez y no seguir con esta técnica legislativa que es el ABC, nos guste o no, de los que nos dedicamos a esto. Y no me dejará mentir el señor juez, pero pues todo delito, ¿verdad?, no podemos o pretexto de que el fenómeno de la trata es muy complejo, pues decir, bueno, pues vamos a quitar los medios comisivos y se vuelven agravantes, como en la ley del 2007, o pues no vamos a seguir los instrumentos internacionales. Y como es un delito tan difícil de perseguir y de comprobar, pues entonces vamos a desgajar todo el tipo penal. Pues no, porque por eso hay una técnica legislativa y para eso está la dogmática penal, la teoría del delito, etcétera. Y sobre todo en un delito tan, tan complejo, en donde las tres características esenciales, por ser tan compleja la trata de personas, es la acción, el medio y el fin. Y entonces, si tú no compruebas estas tres cuestiones o pretexto de que los operadores del sistema de justicia penal no las entienden o por eso no hay sentencias o llegan las víctimas con el ministerio público y les dicen, bueno, pero si tú eres prostituta, oye, pero si tú te dedicas a eso, ve y arréglate con tu pareja, ¿verdad?, y entonces las víctimas al día siguiente amanecen muertas, porque está el tratante esperándolas afuera. Entonces, no sobretexto de eso, vamos a verdaderamente hacer algo que no tiene para mí, y lo digo con todo el respeto y estoy dispuesta al debate y no vengo de parte de nadie, ni sólo mi experiencia que tengo en el tema, a decir, pues, vamos a quitar los verbos. Entonces, yo creo que la reforma que se está proponiendo aquí en la Cámara de Senadores es coherente, porque vuelve a retomar, como dicen mis compañeros, el cómo vamos a meter la primera, primera y segunda, que es el protocolo de Palermo. Y, como dice el maestro Rodolfo Casillas, la parte sociológica que es tan importante, sobre todo en nuestro país, porque vemos que cada región, en cada región de nuestro país, en las microregiones, la trata se comporta de manera diferente, es el binomio víctima-victimario. Entonces, no podemos tampoco criminalizar los usos y costumbres sobre texto de que estamos hablando de una explotación, porque, como dice Mónica, bueno, pues sí, yo he hablado con sexoservidoras y me dicen, a ver, maestra, ¿usted me va a pagar los 30 mil pesos mensuales que yo gano? Porque tengo a mis tres hijos en la universidad y yo merezco que lleguen los operativos de las autoridades a sacarme del hotel y ahora, como la prueba es el condón, no están usando, no se están protegiendo con condones y entonces estamos infectando a la población. Son derechos humanos fundamentales, es el principio pro persona que tenemos que atender y sobre todo en un país como en el que vivimos, multicultural, con tantos fenómenos que inciden en la trata de personas. Pero bueno, ya me perdí un poco en esto del doctor Rodolfo Casillas, que me encanta que es la sociología de todo lo que incide en la trata, pero de verdad volvamos al punto de partida de la integración del tipo penal. O sea, a mí me parece que otra vez ponerlo a los medios comisivos en el lugar del verbo y meter en un mismo saco de explotación todo, me parece que va a ser de verdad un retroceso espantoso. Y también me parece que ya no tenemos tiempo, que llevamos en estas discusiones desde antes del 2007, estamos hablando de 2004, 2005, señores, o sea, de verdad afuera hay muchas víctimas, o sea, afuera hay mucho trabajo que hacer, no nos podemos perder en discusiones, o sea, vamos a discutir, hagámoslo ya, pero que salga pronto, porque sí de verdad es algo que nuestro país urge, no podemos quedarnos en el debate ni en el… o sea, sí, eso me angustia mucho. Sí, no es para menos. Me angustia mucho. Sí, sí, sí. Gracias. No es para menos. Lo que pasa es que… tenía que hacer una pregunta, pero lo que pasa es que entiendo que no es tan fácil de responder en muy poco tiempo, pero si se puede, casi como en el sí o no, ¿estarían de acuerdo o no en hacer una nueva ley? Sí. Bueno, aquí Samuel no creo. Pero rápido. No. En cuanto sea mejor que esta, no hay ningún problema, nada más que no está tratado técnicamente. Sí, pero supongo que esto es un paso adelante, ¿no? Pero si ustedes tienen de acuerdo, bueno, Rodolfo lo plantea. ¿Tú ustedes de acuerdo, Lucero? Bueno, te paso el micrófono. ¿Cuánto más tiempo? Si te parece, damos una última vuelta para ya cerrar condiciones. Sí, sí. Gracias. Bueno, yo creo que el factor tiempo es importante. Ay, sí. Qué bueno que seas de amplio criterio. Y que… No, 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 no. Voy a tratar de resumir, pero sí quiero señalar. Antes del 2005, recordemos el caso Zucar Curi, que personalmente a mí me toca ser senadora, y que se hablaba de explotación sexual infantil. Todavía no se conectaba todo esto que significaba la trata y que, bueno, después se da a conocer todos esos enganchamientos, los cómos, hasta dónde, las redes internacionales, que no necesariamente los puntos turísticos, Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, sino en cualquier lugar, hasta Tlaxcala, pero en cualquier lugar. ¿Verdad? El tema aquí es que si en el 2005 se dio a conocer esta situación lamentable de niños y que luego se estuvo involucrado ahí la cuestión de periodistas, Puebla, Poblana, pues así nos toca, que no metieran a la cárcel a Lidia Cacho y que no la violaran en ese fin de semana de diciembre y que después se habló de difamación, estaba como delito penal, se pasa administrativo. En 2007 se habla de esta ley, o sea, falta, pasa tiempo, y Zúcar Curín no estaba en la cárcel, pasaron muchísimos años y esto es lo que mientras estamos hablando aquí sigue habiendo personajes que están diciendo qué bueno que no cambien, que no modifiquen, que no se haga una nueva ley o unas reformas. La diferencia que tuvimos aquí en el Senado fue un método, o sea, aquí sí hubo un método de trabajo en donde no solamente los grupos pluralmente decidimos, primer principio, no tomar ventaja electoral de este asunto ni por encima de lo que digan las fracciones, que al interior de nuestras fracciones había muchas inquietudes y dudas y hubo una especie de medios de comunicación que también iban hacia el cuestionar el fenómeno y si estábamos protegiendo o no a los tratantes. Entonces, desde un principio tuvimos mucha resistencia y quiero ser clara, hubo una postura de no modifiquen esa ley, o sea, no le hagan ningún cambio desde un principio. Y ahora con esta minuta estamos viendo que efectivamente esa postura está en ese sentido. Prácticamente a lo que hablan de retroceso de tiempos, estamos ahorita diciendo lo que dice Rodolfo, el doctor Rodolfo, cuántos casos, cuántos llegan en cuántos días y eso nada más llega. Entonces, sí es lamentable que si aquí hubo un método en donde nos pusimos a trabajar artículo por artículo sobre una misma ley, efectivamente, para no hacer una totalmente nueva, que hubiera estado más fácil, ¿verdad?, porque empezamos prácticamente de concepciones, de definiciones desde un principio, de estas aclarar para que el concepto de legalidad, es decir, la aplicación de la ley, que no solamente cambiáramos la ley, sino que fuera fácil de aplicar para el procurador, quienes procuren, quienes administren la justicia y quienes están ahí como víctimas también, y no solamente cuestiones teóricas. Claro que sí hubo principios fundamentales, principios de los derechos humanos, de la transversalidad de género, porque si vemos el tema del dominio del control, tiene que ver básicamente el mayor dominio control se da entre ambos sexos. Y aquí datos están, más niñas, más mujeres son tratadas desafortunadamente con este fin de explotación. Entonces, era muy importante que habláramos completamente con claridad, artículo por artículo, y que nos convenciéramos de la interpretación y de lo que esto no pudiera afectar, no por castigar a unos, afectar a otros en su mayoría. Hubo necesidad de ver principios como el de no vamos a aumentar las penas por aumentar, ni tampoco disminuirlas, pero sí a sumar aquellos delitos que afectaran a personas con mayor vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos, mayores, en fin. Entonces, no por subir penas ya significaba que estábamos disminuyendo una conducta, sino el entender efectivamente qué pasa en México, qué está sucediendo en estos momentos, porque hay fenómenos nuevos que hoy estamos considerando y lo metimos como el alquiler-renta de vientres, y que hoy es un debate, incluso en congresos locales, que están de alguna manera aceptando esta situación y que nos están pidiendo, ojo, porque si es o no un delito. Y recordemos que estados estaban haciendo sus leyes locales de trata, entonces sí estaba habiendo una confusión en qué pasa localmente, y las comunidades rurales, las comunidades urbanas, las conurbadas, bueno, pues tienen características distintas y habría que incorporar esto de lo que está sucediendo en nuestro país, que siempre ha sido un país quizás de tránsito también, de conexión con otras regiones, pero que vemos que es un gran negocio, se ha equiparado a droga y a armas. Entonces, lo relevante de esta comisión, que no estaba en el Senado y que se crea con carácter ordinario, ya habían diputados, o sea, diputados ya tenían su comisión, y aquí nace esta ley, invitamos y fuimos varias veces a la Cámara de Diputados para solicitar un trabajo coordinado, conjunto, de explicación, de ver artículo por artículo y ver cuáles dudas hubiera. Nos pidieron tiempo, vuelvo al término de tiempo, les dimos tiempo y hoy estamos viendo la conveniencia de, muy bien, pues vamos a tomarnos este tiempo para seguir consultando qué opinan de esta minuta de Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que la actitud del Senado es abierta, escucha, de poder ver qué logramos, y si está en la mesa una nueva ley, yo creo que también la podemos señalarlo. Entonces, bueno, la prisa está en que afuera nosotros hubiésemos querido, como lo platicamos en Cámara de Diputados, a que se hubiera y así había declaraciones que se iba a aprobar con ligeras modificaciones, que realmente beneficiarían. Y lo que estamos viendo en esta mesa es que nos hablan de que es un retroceso en el tiempo y que esto no solamente es un avance en técnica jurídica, que aquí se está viendo errores para la legalidad, y que también podamos reconocer que no nos desviemos del propósito original. El propósito es que en nuestro país no siga habiendo la impunidad en un tema que está teniendo grandes ganancias y que somos personas. O sea, creemos que no sólo los derechos humanos, la perspectiva de género, los derechos de la niñez, hay varios ordenamientos que se vinculan, los tratados internacionales, por supuesto, y todas las convenciones que nos obligan como Estado a incorporar al mismo nivel de la Constitución, pero la Corte no ha, yo creo que no tiene el problema de la definición entre el fin de la explotación y lo que es la trata, lo que es el fenómeno de la trata que involucra muchos delitos, efectivamente, y que ya aquí señalamos pueden ser lucrativos o no lucrativos, porque efectivamente padres que de alguna manera se ven beneficiados y ahí los conceptos filosóficos de principios de cómo un padre, una madre puede vender, regalar, rentar, y el que esto se cobije. Entonces, sí necesitamos seguir ahondando en lo que son cuestiones educativas, cuestiones de prevención, cuestiones eliminando mitos, prejuicios culturales que beneficien estas complicidades, que aquí se ha señalado tantas cadenas, que vemos que pareciera normal, natural no hablarlo, no decirlo. Pues llegamos mujeres más aquí al Senado y estamos tratando de estos temas porque lo vemos, lo sentimos, lo hemos trabajado, lo hemos estudiado y queremos seguir trabajando con esta actitud de hacer leyes más justas, que ese es el principio por lo que estamos trabajando. Yo avalo un trabajo de una presidenta y de un grupo, de compañeras sobre todo, que nunca dijeron esto es para beneficio de un partido o de un grupo, sino dejar, incluso nos equivocamos todos los grupos parlamentarios, nos equivocamos la PGR, nos equivocamos la academia que estuvo, la sociedad civil, la fiscal, los comisionados de víctimas que hoy están también participando, pero nos equivocamos todos cuando consultamos y qué método tuvieron la Cámara de Diputados. Ahí preguntaría por qué, pues a mí me dijeron, es que mi abogado, o sea, un abogado, me dijo que tenía todas estas dudas, con todo gusto vamos a resolverlo. Pero sí creo que en este planteamiento necesitamos decir, trabajemos conjuntamente, pero con un método transparente, abierto y donde podamos decir en qué estamos de acuerdo y por qué sostenemos que no estamos de acuerdo los cambios que hicieron en la minuta de diputados. Dejaré aquí la intervención. De ver artículo por artículo y ver cuáles dudas hubiera. Nos pidieron tiempo, vuelvo al término de tiempo, les dimos tiempo y hoy estamos viendo la conveniencia de, muy bien, pues vamos a tomarnos este tiempo para seguir consultando a qué opinan de esta minuta de Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que la actitud del Senado es abierta, escucha, de poder ver qué logramos. Y si está en la mesa una nueva ley, yo creo que también la podemos señalar. Entonces, bueno, la prisa está en que afuera nosotros hubiésemos querido, como lo platicamos en Cámara de Diputados, a que si hubiera y así había declaraciones que se iba a aprobar con ligeras modificaciones que realmente beneficiarían. Y lo que estamos viendo en esta mesa es que nos hablan de que es un retroceso en el tiempo y que esto no solamente es un avance en técnica jurídica, que aquí se está viendo errores para la legalidad, y que también podamos reconocer que no nos desviemos del propósito original. El propósito es que en nuestro país no siga habiendo la impunidad en un tema que está teniendo grandes ganancias y que son personas, o sea, creemos que no sólo los derechos humanos, la perspectiva de género, los derechos de la niñez, hay varios ordenamientos que se vinculan, los tratados internacionales, por supuesto, y todas las convenciones que nos obligan como Estado a incorporar al mismo nivel de la Constitución, pero la Corte no ha… yo creo que no tiene el problema de la definición entre el fin de la explotación y lo que es la trata, lo que es el fenómeno de la trata que involucra muchos delitos, efectivamente, y que ya aquí señalamos pueden ser lucrativos o no lucrativos, porque efectivamente padres que de alguna manera se ven beneficiados y ahí los conceptos filosóficos de principios de cómo un padre, una madre puede vender, regalar, rentar y el que esto se cobije. Entonces, sí necesitamos seguir ahondando en lo que son cuestiones educativas, cuestiones de prevención, cuestiones eliminando mitos, prejuicios culturales que beneficien estas complicidades, que aquí se ha señalado tantas cadenas, que vemos que pareciera normal, natural no hablarlo, no decirlo. Pues llegamos mujeres más aquí al Senado y estamos tratando de estos temas porque lo vemos, lo sentimos, lo hemos trabajado, lo hemos estudiado y queremos seguir trabajando con esta actitud de hacer leyes más justas, que ese es el principio por lo que estamos trabajando. Yo avalo un trabajo de una presidenta y de un grupo de compañeras, sobre todo, que nunca dijeron esto es para beneficio de un partido o de un grupo, sino dejar, incluso nos equivocamos todos los grupos parlamentarios, nos equivocamos la PGR, nos equivocamos la academia que estuvo, la sociedad civil, la fiscal, los comisionados de víctimas que hoy están también participando, participando, nos equivocamos todos cuando consultamos y qué método tuvieron la Cámara de Diputados. Ahí preguntaría por qué, pues a mí me dijeron, es que mi abogado, o sea, un abogado, me dijo que tenía todas estas dudas, con todo gusto, vamos a resolverlo, pero sí creo que en este planteamiento necesitamos decir, trabajemos conjuntamente, pero con un método transparente, abierto y donde podamos decir en qué estamos de acuerdo y por qué sostenemos que no estamos de acuerdo los cambios que hicieron en la minuta de diputados. Dejaré aquí la intervención. Muchas gracias. Si les parece, vamos cerrando, entonces yo les pediría, no se aprovechen tanto de mi amplio criterio, no hablaba por Lucero en este caso porque era su primera participación, pero si quieren, lo que pasa es que, a ver, yo no sé, en estos asuntos siempre se acaban oponiendo a pensar, si se puede concluir, porque no hay manera de concluir. A ver, yo les diría, si me permiten hacerles esta consideración, ¿hacia dónde debe dirigirse esto? Es decir, pensemos adelante, ¿por dónde nos metemos?, siendo que ya hay una base, una base que ha sido controvertida, una base que no están de acuerdo, diputados y senadores, que está a la vista, que no me parece un mal signo, sino simplemente habrá que ver cómo nos entendemos. Y que con eso, si les parece, cerráramos y invitáramos, en este caso, Margarita, a que nos dieras un punto de vista con Lucero y que cerrara, si les parece, Adriana, que ellos realmente son quienes han convocado el asunto. Entonces, si te parece lo más breve, damos la vuelta y llegamos para… Bien, gracias. Gracias. Quiero decir que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como estoy seguro todos los tribunales del Estado y por supuesto el Poder Judicial de la Federación, estarán sumamente interesados en dar seguimiento precisamente a esta discusión. Sabemos que el punto de divergencia, precisamente en el análisis de la Ley General contra la Trata de Personas, ha sido de comienzo el artículo 10, pero no es el único. Hay aspectos que ya se comentaron, no solamente en la elevación de penas, en la particularidad de algunos otros delitos y por supuesto en que si deben o no estar complementados o relacionados la explotación con la trata de personas. En ese sentido, yo creo que debe proponerse una metodología compartida tanto para la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados y pueda darse seguimiento precisamente a la perfección de esta misma ley. Yo no descarto la posibilidad de la creación de una nueva ley que parta precisamente de una metodología adecuada, técnica, clara y acogiendo precisamente todos los derechos que en el plano internacional y por supuesto en la Carta Magna se contemplan. En ese sentido, me parece que la participación no solamente de la sociedad civil, que es muy importante, sino también de actores directos, particularmente de Procuración de Justicia y de Administración de Justicia, pueden aportar de alguna manera elementos que ayuden precisamente a buenas conclusiones de estos temas. Obviamente la academia es importante, también su presencia y por supuesto todos los actores que de alguna u otra manera necesitamos precisamente la opinión. El trabajo que desde el Poder Judicial desempeñamos en el Distrito Federal, pues de alguna manera ha permitido poner a la Ciudad de México como la principal entidad en sentencias precisamente en trata de personas, pero no es suficiente ni estamos satisfechos. El Tribunal Superior de Justicia de alguna manera interviene desafortunadamente cuando ya se han cometido los delitos. La Procuraduría obviamente tiene en ese sentido la misma intervención, pero ¿qué está pasando desde la prevención? No queremos conocer de los asuntos, no por no querer trabajar, sino porque no queremos que sucedan esos delitos. Y si tenemos que conocer, que sea con herramientas eficientes, claras y que podamos de alguna manera tener la solidez en sentencias condenatorias para terminar o para combatir realmente flagelos, no al último eslabón, sino al que lo crea y al que lo comience. Muy brevemente, de nuevo agradezco que me hayan invitado y les comento que yo soy un estudioso de la filosofía analítica del derecho y la filosofía analítica del derecho parte del análisis de los problemas a través del lenguaje. Una gran cantidad de problemas derivan del mal uso del lenguaje. Hay muchas maneras de ponerse de acuerdo. Si aquí en esta mesa se afirma que trata, comprende la explotación, en la primera parte de la ley, luego no hay muchos problemas más que discutir, sino empezar a, o sea, como ya lo dijo la Corte, y empezar a determinar las conductas que deben estar sancionadas. Un punto extraordinariamente importante, y lo veo porque Mónica se refirió a él, la senadora se refirió a él, y sé que es el problema central de Olga, porque le ha oído a lo largo de todos estos años, es el problema de la prostitución. En ese tema, yo les digo, o sea, tal vez esta mesa no se debe llamar trata de personas, hay que discutir antes el problema de la prostitución. Sí les ha abierto que tienen un gravísimo problema. Yo no hice la convención de mil novecientos cuarenta y tantos que prohíbe la explotación en materia de trata de personas. Sí sé que nuestro país la ratificó. Yo puedo estar de acuerdo, en desacuerdo con esa convención, pero forma parte de la Constitución de acuerdo al artículo primero de la Constitución. Entonces, vamos a discutir de la prostitución, perfecto, hagamos, o sea, entendamos lo que nos pide esa convención internacional, veamos cuáles son los espacios de regulación, veamos quién lo tiene que regular, la federación o los congresos estatales. Es una materia laboral, se puede regular como un trabajo, entonces tienen capacidad de acuerdo al artículo 123 de regularlo como un trabajo, pero esa es una discusión independiente y distinta de esta, pero que está pegada, porque la preocupación de Olga siempre ha sido la prostitución. Yo cada vez que la veo, pues ella habla de prostitución. Mónica lo dijo de manera muy claramente y ahí hay elementos o sectores donde están chocando unas cosas y otras. Yo tengo, fíjense bien, una solución que alguna vez expliqué y desde luego comparto con ustedes que el principio de proporcionalidad entre penas y conductas está completamente desviado en esta y en todas las otras leyes, es una desproporción gigantesca. Sanciones lo que la convención dice que se debe sancionar de manera distinta. No es lo mismo el que alguien tenga un prostíbulo donde no está, digamos, metiéndole una pistola en la cabeza a las personas que otras cosas. Pero esta ley y la que hizo el Senado provocan exactamente el efecto inverso. O sea, la minuta del Senado y la minuta de la… ¿Por qué? Porque no hay proporcionalidad entre penas y conductas. Y de todo se puede hablar. Yo estaría encantado de discutir con ustedes horas sobre ese tema, sobre propuestas concretas de cómo hay que hacerlo. Porque una cosa que es extraordinariamente importante es que el protocolo ni la convención de Palermo los obligan a poner 120 años ni 140 años de prisión. Pues ya nada más falta que algún… se les ocurra decir en esta Cámara o en la otra que está prohibido morirse para que cumplan las penas, ¿verdad? Y ese es un elemento muy importante, la proporcionalidad. ¿Qué nos pide el tratado que sanciona la explotación de la prostitución? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos dice? ¿Y cómo deben ser la proporcionalidad de las penas? Y no pensar en medidas draconianas de todo meterle 40 años de prisión porque es igual que el secuestro. Pues entonces ya van a querer que tengan 140 años también de penas. Entonces, eso es una desproporción ilógica y de todo se puede discutir. Querido Javier, les agradezco mucho que me hayan invitado y como siempre estoy dispuesto a platicar con ustedes, senadoras, y entendiendo que aquí ha habido un problema de comunicación tremendo. Afortunadamente mi maestro es también Humberto Eco, entonces hay que discutir y discernir, generar elementos de diferenciación. Y se puede llegar a soluciones técnicas sin este gran debate que ha sido extraordinariamente polémico en este país, que nada ha ayudado a la discusión sobre el problema de la trata y la explotación. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Mónica, cerrando. Gracias. Bueno, yo nada más para concluir me sumo a las propuestas. Creo que sí es necesario que se creen otros canales de comunicación, que se disminuyan los egos entre ambas cámaras, y que también se cree el espacio ideal para trabajar y empezar a analizar la explotación y la trata de personas. Creo que sí es fundamental. También creo y apelo a que están aquí presentes a que se revisen también los tipos penales que se contienen en la minuta del Senado en aras de mejorar lo que está pasando en este país. Y creo que la metodología que se ha usado hasta este momento también debe de ser un poco ajustada en relación a lo que está haciendo la Cámara de Diputados. No pueden ir cada una por su lado porque vamos a regresar al mismo punto. Y esto ha generado no nada más que no tengamos claridad del tipo de penales. Tenemos una comisión intersecretarial inactiva, tenemos un programa inactivo, tenemos recursos… Entonces, la política pública tampoco está funcionando. Entonces, creo y apelo a todos y todas a que realmente, aunque veamos un poco de retroceso, se va a volver a invertir. Pero creo que sí es necesario recrear una ley. Gracias. Y gracias por la invitación. Gracias, Mónica. Doctor Rodolfo. Gracias. Decía en mi primera intervención que en los dos decretos encontraba de manera implícita el reconocimiento de los mercados del sexo como una condición sine qua non para que existiera la trata sexual. Partiendo de esa premisa, yo recordaría que, para no… Soy historiador, entonces permítanme la licencia. Recordar que durante la colonia, toda la colonia, siglo XIX, XX y lo que va del XXI, cualquier brote o florecimiento de desarrollo económico de una ciudad capital, de un puerto turístico, de una frontera, de una división administrativa del Ejército, la Marina o cualquier otra cosa parecida, todas han conllevado un espacio para los mercados del sexo. Díganme una ciudad capital o una ciudad importante en este país que no lo tenga. Perfecto. Por excelencia y Cancún otra que no tiene. Entonces, si nosotros estamos hablando de que esta discusión no sólo nos permite revisar el pasado, sino ver hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Entonces, yo diría, ¿hacia dónde vamos a apuntar en esta materia? ¿Apuntamos hacia una sociedad futura que empiece mañana con una sexualidad consciente y responsable o vamos a apuntar a una sociedad que ya está en curso y muy bien cimentada con mercados del sexo tolerados o legislados? ¿Hacia dónde vamos? Si nos vemos a futuro, quizás por ahí empezamos a construir estos cimientos, ¿en dónde está esta parte que ha sido medular en la trata sexual? Muchas gracias, doctor. Olivia, maestra. Muchas gracias. Yo debo declararme una privilegiada en esta mesa, porque no solamente sí trabajé en las reformas en la minuta del Senado, como asesora del Senado, sino también en el título octavo del 2005, el del Código Penal. Sí, estuve en ambas y justamente me parece que las leyes que no sirven a la gente simplemente no sirven. Tenemos que escuchar también a los operadores y a las operadoras, a las víctimas, a todas las personas. Y si las personas que aplican la ley nos dicen que no sirve, pues tenemos que hacer caso, porque son ellos y de acuerdo a las estadísticas los que nos van a decir si la ley está bien o está mal hecha. Entonces, si las operadoras y los operadoras han venido aquí a decirnos que les ha servido incluso más el título octavo del Código Penal para obtener sentencias, pues algo está mal en la ley vigente y hay que corregirlo. Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos que respetar, ¿qué es a lo que tenemos que llegar? A respetar las libertades también. Una persona es y debe ser dueña de su cuerpo en libertad. Y si a lo que se quiere dedicar es a la prostitución, porque ha tenido todas las demás oportunidades, pero eso es lo que quiere ejercer, también tenemos que dejar intactas esas libertades. Muy bien. Olga, adelante. Bueno, pues nuevamente agradecer la invitación. Y don Samuel, no nada más me preocupa el sexo servicio, sino también me preocupa la explotación laboral, que no es lo mismo explotación laboral que trabajo o servicio forzado. Yo pienso que la explotación laboral se tiene que meter en la legislación federal. Si es un trabajo, es un problema de tipo laboral, no penal la explotación laboral. Puede ser que a mí me tengan 24 horas trabajando sin comer, maltratada, etcétera, pero me están dando cuatro o cinco veces más el salario mínimo. Y ha sucedido en casos donde se llevan a cabo operativos y dicen, Bueno, pues sí, efectivamente, no puedo salir ni los sábados ni los domingos, no veo a mi familia, pero ¿sabes qué? que me están dando cuatro veces el salario mínimo, así que déjame de molestar, porque me los vas a dar tú. Es decir, las condiciones socioeconómicas de nuestro país también han llevado, es lo que decía el doctor, de ponerle la carnita también mexicana. Entonces, no es nada más el sexto servicio, sino también la explotación laboral. Y no podemos meter en todo el saco, vuelvo a lo mismo, la trata no es explotación, la explotación es el fin de la trata y hay que conservar toda esa cadenita, pero no sólo en materia legislativa, sino también en materia que va desde la prevención, que no hemos trabajado en nuestro país, en la prevención de la trata, hasta la reinserción social de la víctima del delito de la trata. Entonces, a mí me parece muy bien que sigamos discutiendo, pero parece que no corre el tiempo a veces y afuera sí hay grandes injusticias. Somos el segundo país productor de pornografía infantil a nivel mundial. Entonces, hay muchas cuestiones que apremian. Entonces, sí convocar al diálogo, pero ya llevamos desde el 2004 en que no nos ponemos de acuerdo en la definición de trata y en la tipología del delito de trata de personas. Sí, además con el problema agudizándose de manera cada vez más. Agudizándose cada vez más. Y a más tempranedad. Cada vez más y con un nivel de impunidad espeluznante. Y con la ley del 2007 el problema es que en amparo salen los… O sea, las personas que defienden la ley del 2007, por ejemplo, bueno, pues la pueden defender, pero en amparo salen los tratantes. Entonces, ¿qué defienden? Porque tenemos cuántas sentencias son mínimas para el grado de la problemática que hay. Entonces, capacitar a los operadores del sistema de justicia penal, pero no voy a hacer tipos penales muy sencillitos para que haya más sentencias. Pues eso no es la idea. Bueno, pues yo agradezco mucho que me hayan invitado. Gracias. En la etapa en la que estamos en los tribunales, ¿para qué quieres? O también se va a hacer… El problema es fuerte, ¿no? Como que ya somos pocos los que lo discutimos y ya ponernos, llegar a un acuerdo para que ya salga. Senadora, adelante. Muchas gracias, Javier. Simplemente comentar que, bueno, la trata de personas es un concepto muy amplio y comentarte que aquí en el Senado de la República se trabajó de verdad, con seriedad, se trabajó durante mucho tiempo, más de un año, cuánto, 16 meses, se invitó a la sociedad, se invitaron a los sectores, a los organismos públicos, privados, se hicieron foros, se hicieron de verdad, con mucha seriedad, se trabajó. Nos pusimos de acuerdo todos los grupos parlamentarios. En la comisión la formamos cinco mujeres, por lo cierto, cinco mujeres de diferentes… Esa es una buena y es una mala noticia. Sí, ese es un tema en el que hemos estado invitando a los caballeros que participen, pero aquí en este tema participaron todos los senadores, estuvimos trabajando, por unanimidad logramos el consenso, de verdad se trabajó con seriedad y lo único que buscamos en el Senado de la República… Hubo ataques injustos, lo único que buscamos en el Senado es que verdaderamente no se permita la impunidad, que haya leyes más justas, es lo que buscamos aquí en el Senado. Gracias. Gracias, Margarita. Lucero, unas últimas palabras para ir cerrando. Sí, claro. Yo creo que este es inédito también que estemos discutiendo nuevamente una minuta de la Cámara de Diputados con esta apertura, para empezar. Segundo, yo creo que esa apertura está para considerar una nueva ley. No puedo yo dar esa conclusión en este momento, porque estaríamos cerrando las opiniones todavía que queremos escuchar. Pero sí quiero señalar que podríamos entender que hay apertura para no solamente analizar la minuta de Cámara de Diputados, sino de la elaboración de una nueva ley, que esto ayudaría a la proporcionalidad, al problema de proporcionalidad, porque no pudimos bajarle, si de por sí la crítica estaba que cómo le van a disminuir penas cuando ya habíamos puesto en el 2007 determinados años. Entonces, bueno, podríamos, una de muchas cosas, eliminar el problema de la proporcionalidad, que estaba claro para nosotros. Hay muchos problemas en la ley de nuestro dictamen aprobado, conscientes, porque ya estaba de origen. Entonces, sí lo razonamos hasta dónde sí, hasta dónde no, conscientes que se podrían corregir. Pero siempre con una metodología de trabajo y no solamente un foro aislado, un evento aislado, la metodología que lleve una técnica jurídica, un grupo de trabajo multidisciplinario que podamos entender los diferentes enfoques. Y creo que podríamos estar pidiendo, como otra conclusión, por escrito a la Corte, a los tribunales locales que opinan de ambas, de Cámara de Senadores y de Cámara de Diputados, y tener un comparativo para inclusive poder tener producto para ver. Si componemos y hacemos algo que pueda ser coincidente o definitivamente se arma algo que tendría que ser. La ventaja que el Senado todavía tiene tres años más. La Cámara de Diputados concluye en abril, el 30 de abril, el periodo ordinario de sesiones. Los extraordinarios sólo son para lo que se convoca. Entonces, bueno, volvemos al factor tiempo también, pero yo creo que mi conclusión es apertura. A lo mejor tenemos que ir animando a la nueva legislatura, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Lo que sí es que no se puede partir de cero, ¿no? Exacto, correcto. Por más que sea nueva, ¿no? Sí, sí. Adelante y cerramos. Bueno, primero agradecerles a todos ustedes la asistencia aquí. Desde que tomé la presidencia de esta comisión siempre fue mi intención invitar a todo mundo. Quiero entregarle a Samuel en un ratito la carpeta que le hemos entregado a varios de cuál fue el proceso, quiénes participaron, cómo estuvieron. También a Mónica, con muchísimo gusto, a Rodolfo, que no estuvieron tampoco participando, y a Olga, que de una u otra manera tuvimos la oportunidad de estar con el juez en alguna ocasión, cuando se consultó a todos los poderes judiciales del país en este sentido. Y quiero contestar las dos preguntas, o más bien uno de los señalamientos de Mónica y la pregunta de Samuel. Y empezaré por el más sencillo, que es que el Senado de la República y la Cámara de Diputados disminuyan su ego. Mira, Mónica, yo quiero decir que mi ego está súper disminuido desde el inicio que tomé esta comisión, y de todos nosotros, porque si alguien ha recibido ataques de manera personal, ha sido tu servidor, acusada de todo tipo de cosas, entre ellos de ser tratante. Y obviamente eso inhibe para muchas personas el tema de seguir participando, en mi caso no fue así. Primero, porque conté con el respaldo de todos mis compañeros de los grupos parlamentarios de este Senado de la República, y segundo, porque esta no fue una invención personal, es un tema en el que trabajamos todas y todos los senadores, porque fue tan discutido este tema que todos los senadores se voltearon a ver si de verdad estaba detrás de nosotros algún grupo delincuencial empujando todo este proceso, de tal manera que mi ego está en el piso, por un lado, pero mi ánimo está intacto, para poder seguir trabajando sobre lo que es una obligación y sobre lo que nos pagan a nosotros los legisladores. Y a los legisladores nos pagan por un tema fundamental, que es hacer marcos jurídicos correctos, para que los operadores de la ley, empezando por una comisión intersecretaria que tendría que funcionar, o cualquier otro asunto en un juez que tenga que dictar una sentencia, o los procuradores estatales que tienen que revisar todos estos procedimientos. Pero ¿qué es lo que hemos decidido todos nosotros? Pegarle al gobierno o a los gobiernos no nos va a servir de absolutamente nada en temas en materia de derechos humanos. Créeme qué puntos de acuerdo podemos subir todos los días para ver cómo le pegamos al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno fundamental. Y lo que decidimos todas las senadoras y senadores es no politizar ni partidizar este tema, por tanto, no hemos utilizado un instrumento tan valioso como es el Senado de la República, nuestra facultad de legislar para golpear absolutamente a nadie en materia de derechos humanos, sino buscar todos los consensos en este sentido que nos permitan hacer un marco jurídico correcto, y ese ha sido nuestro papel. Yo tengo otros debates en otros temas y en eso sí soy peleonera, en estos no, y los tengo completamente claros. Y agradezco muchísimo a mis compañeras y compañeros, porque hoy debo decirte que hemos tenido la fortuna de que ya hay compañeros varones que meten puntos de acuerdo en materia de trata de personas y también compañeros varones que metieron iniciativas. Recientemente recibimos una en materia de trata de personas, que para nosotros es fundamental, porque era involucrar también a los compañeros varones que estuvieron discutiendo sobre este tema y por eso es fundamental. Segundo, decir que en el proceso de análisis nosotros con la Cámara de Diputados nos acercamos desde marzo, abril, mayo, junio, en donde nuestros equipos técnicos, es decir, los abogados, los que son expertos, los que tienen el conocimiento mucho mejor que cualquiera de nosotros, en mi caso yo no soy abogada, pudieran discutir sobre los conceptos de la minuta y poder establecer concretamente lo que la ley nos mandata, que son los tipos penales, y bajo esas circunstancias estuvimos trabajando. Septiembre, octubre nosotros solicitamos a la Junta de Coordinación Política que nos recibieran todos los grupos parlamentarios, nos recibió una valianza, nos recibió el grupo parlamentario del PAN, pero debo decirte que lamentablemente ninguno nos escuchó y aunque nos oyeron, no nos escucharon. En Cámara de Diputados, para hacerte es más, te puedo mostrar las fotos de los foros en los que estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos, estuvimos platicándoles cómo fue el proceso, por qué hicimos una cosa, por qué hicimos otra, etcétera. El 2 de diciembre nos citaron en la Junta de Coordinación Política, llegamos ahí para antes de que aprobaran el dictamen, al día siguiente nos citaron para el día 3 de diciembre y el día 3 de diciembre estuvo nuestro equipo técnico, nadie les hizo caso. A diferencia de la Cámara de Senadores, donde se aprobó sin ninguna reserva a los artículos en la Cámara de Senadores todo el proceso de la ley, en la Cámara de Diputados hubo 49 diputados que reservaron especialmente el artículo 10, cuando les explicamos la dificultad que implicaba el artículo 10 al ser aprobado así y el retroceso que significaba. 49 diputados, debo decir lamentablemente no de mi partido, lo digo con mucha tristeza, también del PRD fueron los diputados que reservaron y que hay aquí algunos asesores. Tercero, invitamos a todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, a todos los miembros de la Junta de Coordinación Política y a todos los integrantes de la Comisión contra la Trata de Personas a través de su presidencia en la Comisión Especial, a que escucharan este primer foro, porque nosotros queremos hacer… no este, tenemos varios, lamentablemente no acudieron, pero fueron invitados todos, ahí están los acusos de recibido para que no haya ningún problema. Es cierto que hay 132 sentencias hoy, lo único que estamos nosotros preguntando… a partir de la ley de 2012, no estoy hablando de la ley de 2007, porque hay ciento cincuenta y dos, de acuerdo al reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero a partir del 2012 que hay una nueva ley, hay 132 sentencias hasta el mes pasado. Nada más yo preguntaría, porque cuando sea la sentencia tal pareciera que todas las sentencias son condenatorias. Nosotros hicimos una consulta que todavía no nos responden, que nos digan cuántas de esas sentencias son condenatorias y cuántas absolutorias, porque eso es lo que tendríamos que estar estableciendo bajo el criterio de poder generar este asunto. Y luego, tomamos en cuenta las sentencias de la Corte cuando dice que no es facultad de los estados legislados en materia de trata de personas aguascalientes o Baja California, que nosotros lo que hicimos fue definir tipos penales. Y ahí voy a tu pregunta, Samuel. ¿La explotación no debe formar parte de la ley? En la minuta de la Cámara de Senadores, la explotación forma parte de la ley en el artículo 10 y lo dice, se entenderá por explotación de una persona y viene todo lo que nosotros entendemos por explotación, es decir, sí está establecida la explotación, no estamos dejando fuera la explotación. Lo único que nosotros hicimos fue diferenciar lo que significa la primera parte de lo que es la cadena delictiva de todos estos, de este concurso de delitos, en donde la trata se define y en donde luego se hace un concurso de delitos de otra naturaleza con los fines de explotación diversos, aumentamos incluso los tipos de explotación. ¿Qué es lo que hicimos? Darle orden, las causas, definir la trata y obviamente establecer medios comisivos y luego con qué fines se establecía. Quitamos el fin económico como una de las cosas que tendría que comprobar una víctima de alguien que se enriquece por este tema. Bueno, los prestanombres para eso existen, imagínate que tengamos que acreditar forzosamente el bien económico en algún proceso. Entonces, sí está la explotación y sí queremos que se quede la explotación en este marco jurídico, por supuesto, sería una estupidez, perdón la expresión, de que nosotros quitáramos esto, nos interesa que se quede, pero nos interesa que se quede correctamente y que primero inhibamos la explotación, que busquemos la forma de que no lleguemos a que una persona sea explotada, sino que todo el proceso de trata a personas se plante correctamente para reprimir, como dice el protocolo. Es el instrumento que tenemos, que no es todo efectivamente y coincido con el doctor Rodolfo, claro que esa es la carnita, pues nosotros tendremos que adaptarlo a nuestras condiciones, que no son las mismas condiciones de trata en el sur, con el fenómeno de la migración, que no es un delito la migración, con el fenómeno de la migración, que en el norte con el traslado de personas hacia Estados Unidos para otros fines, que tampoco es lo mismo en el centro del país, en donde está todo un mercado de comercialización, incluyendo mi estado. Y tan estamos cuidando todo este proceso de la ley, que este es el primer foro, en la terra tenemos otro y tendremos otros hasta que sea necesario. Hubo quienes dijeron, dos personas, que incluso lo escribieron en sus columnas, que para que se definiera si una ley era perfecta, correcta y fuera correctamente su aplicación, debían pasar tres años. Y yo te preguntaría, tres años en los que cuántas víctimas más tendrían que ser explotadas, lastimadas, vejadas, para poder definir si la ley es correcta. A esta Cámara de Senadores llegaron dos ordenamientos, la ley de víctimas, que fue modificada en el 80 por ciento en el momento en el que se quita la controversia por parte de la Presidencia de la República. Aquí se discute y se cambia el 80 por ciento de la ley luego, luego de que fue promulgada, ni siquiera no es tenía de promulgada. A esta Cámara llegó una ley de niñas, niños y adolescentes, que fue cambiada en el 90 por ciento de una iniciativa preferente. Imagínate que el Ejecutivo Federal nos hubiera dicho, pues fíjense que no, porque como yo la mandé, pues no la cambien. O lo que está pasando con la ley de transparencia, pues no la cambien, porque ese no puede ser un argumento, el tiempo de que sí sea efectivo o no, no puede ser un argumento para hacer la modificación de un marco legislativo. Ese es el papel. Los activistas tienen el suyo, que es empujarnos a nosotros para poder hacer marcos correctos y que si hay recursos se fiscalice correctamente lo que está pasando. Tenemos casos, por ejemplo, de Casitas del Sur, que hasta la fecha no sabemos qué pasó con esos niños en Casitas del Sur que fueron víctimas de trata con fines de adopción ilegal. Se incluyó por primera vez en esta ley el tema de infancia, de primera infancia que no estaba incluido en la ley de 2012. También nosotros estamos planteando qué está pasando con Mamá Rosa, que también hay trata a personas. Y Javier, voy a decir algo que a lo mejor va a causar por la mica, pero que me parece que es fundamental. ¿Quién te dice que en Guerrero, con las condiciones que hoy estamos viviendo, en un conflicto de Ayotzinapa, en muchas otras condiciones no hubo trata a personas? Es terrible ese tema. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Golpear al gobierno para que crean que sí estamos trabajando? Saber si las campañas de prevención que se están haciendo en todos los estados con la firma de convenios con gobernadores, desde mi punto de vista, para lavarles la cara y decir, con todo respeto también a los gobernadores, y decir que están trabajando correctamente, porque están firmando un convenio para subir un espectacular que diga X leyenda de la trata. Si acá en esta mesa de expertos estamos… y digo, yo no me incluyo como experta, pero sí hay un equipo técnico que me ayuda, pero sí los demás de ustedes sí son expertos en materia de trata de personas. Si en esta… no podemos ponernos de acuerdo con el concepto de trata de personas, imagínate alguien que en una leyenda de cualquier campaña publicitaria, cualquiera que sea… y perdón que lo diga, pero tengo que ser clara y franca en este tema, una leyenda en un espectacular que cuesta lo que te guste, lo que guste si mandes, diga con la trata no se trata, y yo digo y eso cómo previene, en qué ayuda, cómo generamos una campaña de prevención desde la comisión intersecretarial, por ejemplo, que tendría la obligación del gobierno federal de una generación de política pública, pero con una ley adecuada. Esa es corresponsabilidad de este Senado de la República, Javier. Y a mí me parece fundamental que no podemos estar haciendo invenciones de ninguna naturaleza y tampoco vamos a golpear a ningún gobierno, pero tampoco lo vamos a premiar, para poder decidir que si una vez que se premia, pues qué bueno, entonces ya no. Imagínate que por ejemplo en mi estado, que además a mí me parece terrible que el derecho de yo ser de Tlaxcala, hay daños colaterales, porque yo soy de Tlaxcala, entonces por tanto soy tratante. Le pasa lo mismo a los jóvenes de Tenancingo, en el municipio de Tenancingo muchos de los jóvenes no son aceptados a estudiar la universidad o la preparatoria porque son tratantes, aunque no sean tratantes, aunque ellos quieran ser abogados, aunque ellos quieran ser doctores, aunque ellos quieran ser psicólogos, aunque ellos quieran ser médicos y no han ingresado desde el 2004 a la universidad porque ven Tenancingo y entonces no les permiten entrar a las universidades. Entonces, revisen esas estadísticas. Y eso es lo que a mí me parece que como senadora de la República y nosotros como senadores de la República hoy tenemos que tratar. Y perdón porque me haya extendido, pero seguiremos tratando y seguirán siendo invitados todos y otros muchos para que estas voces puedan ser escuchadas, porque hacer un instrumento legislativo sí es nuestra obligación y nos pagan bastante bien. Bueno, yo creo que… A ver, pensemos el final, cosas que a lo mejor podríamos colocar en la mesa y que habría consensos, independientemente de las particularidades. Uno, tenemos que realentar el tema. Yo creo que el tema tiene que hacerse muy social. ¿Qué quiero decir muy social? Si la trata fuera un asunto aislado de la sociedad, uno diría bueno, pues que vengan nomás los expertos, pero es un asunto que está en la calle, aquí aforita, donde no hay discriminación, hombre. Digo, lo sabemos, para empezar con lo básico, que incluso de repente alguien diría que puede ser parte de nuestra idiosincrasia. Lo segundo. A mí dijo algo el juez que a mí me llamó la atención como para la discusión y lo pongo en la mesa como para pensarlo. Tendríamos que forzar metodologías compartidas para ver el asunto. Eso me parece que es muy interesante, es decir, que diputados y senadores partieran como de lo mismo, metodológicamente hablando. Ya las diferencias entran en otro terreno, pero ya estamos hablando en términos de una caja, todos estamos en la caja, por decirlo de alguna manera. Y ahora ya tú lo ves así, yo lo veo así, pero eso… Y tiene mucho que ver con lo que dices, Samuel, el tema del uso del lenguaje. O sea, cuando hablamos de trata, todos entendemos lo mismo o no. Explotación, todos entendemos lo mismo o no. Claro, que ese es un asunto. Pero yo también diría algo, si me permite nada más para cerrar. A mí me parece que… A lo mejor es porque he visto algo el desarrollo, pero me parece que han hecho un trabajo formidable y no lo digo como lugar común. O sea, es que es un poco como arar en el desierto a veces. Y yo cuando digo lo de los hombres, también lo digo porque es una situación que pasa en el Senado y en la Cámara de Diputados y no hay quien no lo sepa. O sea, recordemos lo que ha pasado hace algunos años. ¿Quién se encargaba de ciertas comisiones? Denle la de cultura, pues le puede gustar la de cultura. Ya está en la Gabriela Guevara, pues la del deporte. No saben en qué anda la gente, que ese es un asunto. Y es por eso que la mesa de hoy tiene para mí este doble significado. El significado per se de lo que han hecho, pero yo insisto que es una mala noticia y una buena noticia que no haya hombres, pero en el fondo es una mala noticia. Es más correcto, totalmente. Yo sé que lo han ustedes batallado y tuvimos un programa en donde nos dedicamos como 10 minutos al tema, cuando dijimos, bueno, ¿y por qué no? Bueno, yo estoy muy agradecido, Adriana. Muchas, muchas, muchas gracias. Y en la tarde vamos a tener otra mesa y sobre todo yo diría que alentemos el tema. No hay de otra, es un tema de la Nación, de Cabo Arrago. Del tamaño que cualquier otro, es el tamaño de la pobreza. Sí. Así de fácil. Bueno, oigan, muchas gracias. Yo me estoy muy agradecido con ustedes, que me hayan soportado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bienvenido. Bueno, pues de esta manera.